Usted también señora, pobre elegante con su novia, vayan pasando, va a comenzar la función los payasos más graciosos, divertidos, fabulosos, una boca medio loca, juega al fútbol con la boca malabaristas, equilibristas, los más famosos artistas, vayan tomando ubicación que comienza la función y en la pista los ponis amaestrados Señoras y señores, para todos una cordial invitación Pasen a ver el circo, hoy como ayer, el circo no hay nada igual a la ternura y emoción, el circo brinda el corazón Por eso pasen a ver el circo Y sentirán grandes y chicos La mágica alegría que nunca más se olvida Pasen a ver el circo Este programa es familiar para todas las edades No contiene escenas de sexo ni violencia Debe ser visto en compañía de adultos Tú nos ves, Caracol TV Hola, hola, mi nombre es Raúl Fuentes Más conocido como Raúl Gasca Y esta es mi verdadera historia Aquí, en Se Dice de Mí El controversial Raúl Gasca Sí, el famoso hombre de circo Está en Se Dice de Mí Y después no digas que no te avisamos Su vida, su familia, su entorno son apasionantes Nació para brindar alegría Pero desde los ocho años Alberga una profunda tristeza en su corazón Las muertes de su mamá y hermana Dejaron una profunda huella de dolor en su vida Creo que a los ocho, diez minutos de despegar el avión Se estrella contra un cerro Murieron todos en este avión La muerte los ronda constantemente Y se enganchó una guaya del trapecio Se enganchó en donde no debía Y cayó en el suelo Murió en el acto No es fácil trabajar en un circo Resulta que un tigre Brinca y le brinca al domador Le muerde la cabeza al domador en el espectáculo Aquí comienza Se Dice de Mí El programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras Yo cometí el error De darle el beso al tigre Y de eso me mandó un mordisco a la cara Que sentí como sus bigotes cerraron aquí en mi cara El circo tiene una historia milenaria Historiadores aseguran que se fueron creando gracias a la acrobacia Que comenzó hace tres mil años en la época de la Mesopotamia Cuando apenas el hombre estaba aprendiendo a escribir Incluso una de las pruebas más antiguas de la existencia del circo Es un graffiti que encontraron en el antiguo Egipto En el año dos mil cuarenta antes de Cristo En América Latina fue la cultura azteca Sí, la mexicana la que comenzó con esta revolución de diversión Que no tendría fin La diferencia con el resto del mundo Es que ellos hacían los malabares con los pies Aunque la dinastía de los Gasca no viene de la Mesopotamia Su familia sí lleva a más de 115 años Sumergida en esta cultura En 1905 ya había un reporte de que existía un circo Gasca Este circo era de la familia de mi abuelita Tiempo después mi abuelita se junta con mi abuelito Con don Jesús Fuentes Zabalsa Y ellos hacen su propio circo Más no le ponen Gasca Le ponen circo Unión Mi papá empezó en cero Entonces nosotros, yo soy como el octavo de la familia Ya cuando yo nazco mi papá ya Ya tiene platita Entonces ya en la preparatoria Ya uno de circo está pensando Yo qué estoy haciendo aquí Si yo tengo que estar en el circo Llegó el momento en que Le dijimos Papá, nosotros no queremos estar aquí Nosotros queremos ser cirqueros Ellos hicieron circo sin tener una carpa Ellos iban a las escuelas en México Y se presentaban Y ahí poco a poco fueron haciendo su circo Cuando mi papá quiere sacar su propio circo Dice, ¿cómo le pongo? ¿Cómo le pongo? Y mi papá dijo, le voy a poner circo hermanos Gasca Y mi abuelita le dijo No, hijo, no le pongas circo Gasca Porque luego les va mal Y me echan la culpa a mí Porque es mi apellido Entonces no le pongan Gasca, hijo Mi papá dijo Hijos, los circos no se acaban Los circos, como casi todos los negocios Se los acaban las familias Dice, a ustedes no les va a pasar eso Porque ustedes van a tener cada uno Su circo Para que las familias no se lo acaben Y Cada uno tuvo su circo Y hasta más Así es Por eso no es casualidad Que Raúl Fuentes Ha conocido en Latinoamérica Como Raúl Gasca Pertenezca al mundo del arte circense Mi padre, Martín Fuentes Gasca Mi madre, Lidia Vázquez González Los dos Gente de circo Ellos se conocieron muy jóvenes Muy, muy, muy jóvenes Raúl nació el 10 de mayo de 1979 En Ciudad de México Mi primer hijo Porque nomás había tenido unas mujercitas Y fue Fue muy bonito Fue muy bonito Aparte de que su mamá era En esos momentos era la mejor trapecista del mundo Cuando yo nací Mi papá era el todero del circo Él hacía de todo prácticamente Era el trapecista El acróbata En el globo de la muerte El domador de los animales Prácticamente hacía de todo en el circo Mi mamá era como bailarina La que hacía los bailes Las famosas bastoneras en el circo Mi papá tiene como 10 hijos Tiene como 10 hijos Pero los que siempre hemos estado con él Alrededor de él Son Gladys Grace Otilia Juan Cebolla Y yo Entonces venimos siendo como 6 Pero creo que por ahí hay más Creo que por ahí hay más El circo Hermanos Casca Recorría Latinoamérica vendando diversión Llegó por primera vez en 1981 Y debutó en Cali Nosotros estamos Le damos vuelta a todo A todo Sudamérica A todas las islas del Caribe O sea, cada año salimos Cada año salimos y entramos Y no, pues fue muy bonito Porque Y la gente aquí es cirquera Le gusta mucho el circo Mi papá duraba, qué sé yo Tres, cuatro meses en un país Brincaba al otro Y luego al otro Y así era el circo Así era el circo Hasta Hasta el 88 Mi papá salió de México Cuando éramos unos niños Viajó por Centro y Sudamérica Recorriendo Perú, Argentina Chile, Ecuador De repente llegamos a Colombia Hablar de la Urgasca Es hablar de una familia Que para mí ya no son mexicanos No señor Son más colombianos que de chincha Yo Admiro Respeto Tengo una gran admiración A toda la familia gasca El existir de Raúl Tuvo un antes y un después Cuando su mamá y su hermanita Fallecieron en un accidente aéreo Un 17 de marzo de 1988 Mi papá en ese momento Tenía dos circos aquí en Colombia Uno en Cúcuta El otro en Barranquilla Mi papá estaba en el circo de Barranquilla Le dice a mi mamá Vente y pásate el fin de semana Tráete a los A los niños Yo tenía ocho años Yo le dije No mamá Yo no quiero ir Yo no quiero ir Se va con mi hermanita Mi hermanita De cuatro años Llamada Colombia Le pusimos Mi papá y mi mamá Le pusieron Colombia En honor a este país Pues que Que ya en ese momento Visitábamos bastante Efectivamente Mi mamá Toma un avión Tipo 11 de la mañana Ya estaba yo En el aeropuerto Esperándola Y no llegaba No llegaba Y ya dije Me voy al cine A mí me mandamos Un chofer con el carro Y el muchacho Que iba manejando Iba a prender A la radio Y veo que la apaga Le digo ¿Qué estás loco? ¿Qué tienes? Y ya la prendí Y dice Nada Ha desaparecido un avión Y en este avión Creo que a los Ocho O diez minutos De despegar el avión Se estrella Contra un cerro Y yo veía Todo muy raro En el circo Como que Como que todos Hablaban Como que De repente A mi hermana Gladys Grace Y a mí Nos metieron Al tráiler casa Pues a la hora Del espectáculo Uno tiene que estar En el circo Y no estábamos Nos vamos Tienen que salir Vámonos a dar Una vuelta Al cine A pasear A caminar Dijimos Algo raro Está pasando Esto no es normal Y no pueden salir Ni ver televisión Ya eran como Las siete Ocho de la noche Regresamos al circo Y ahí fue Que nos dijeron Que se había Que se había estrellado Un avión Pero que nos iban A Que estaban viendo A ver si había alguien Que estuviera vivo Todavía Fue algo muy triste Muy triste Mi papá Con todos Los del circo Fueron a buscar El avión Donde estaba Mi mamá No fui Con todos Los empleados No dejaban Pasar Ya había policías Ya había todo Me traje a todos Con camioneta Me traje cables Me traje Y el señor Dice No puede pasar Le digo Mira mano Voy a pasar Porque ahí está Mi esposa y mi hija Dicen que era una subida Muy dura Muy muy dura Subir ese cerro Incluso eso salió En muchísimos medios Que decía Los trapecistas Y acróbatas Son los primeros En llegar Al sitio Donde Donde Se estrelló el avión Cuando llegamos allá No había nada El pedazo más grande Era así Porque prácticamente Habían cuerpos Pedazos de cuerpos Por todo Pues En donde se estrelló El avión Y no sé cuánto Daba a Bianca A Bianca daba Cuánto Por cada cuerpo Y entonces Unos desgraciados Partían pedazos De cuerpo Para llevar más Encontraron Algunas partes De los cuerpos De mi mamá Mi hijita Ya había aparecido Pero la habían Arrinconado Estaba completita Todos los niños Estaban completitos Completitos Y toda la gente Grande Eran pedazos Lo declararon Campo Santo Y dice Pero yo Más que todo Subí Para que ustedes El día de mañana No me digan Tú no fuiste A buscar A mi mamá Y a mi hermano Era una verdadera Catástrofe Lo que pasó ahí Muy muy triste Empezaron a traer Cuerpos De personas Que iban encontrando Al estadio De fútbol En Cúcuta Y fue algo Muy difícil Que tenían Que entrar A reconocer A ver Si reconocían Parte De los cuerpos De verdad Que fue algo Muy duro Para mi papá Apareció mi hija Apareció mi esposa Y el último Que apareció Fue el obispo De Tibú Pues el ser Más importante Bueno El padre También lo es Pero el ser Más importante En la vida De uno La mamá Y perderla Cuando eres niño Sí Como que se parte La vida En dos Me las llevé A México Y las Las enterramos En el Panteón familiar De la familia La despedida Como siempre Muy bonito Con mariachis Con toda la gente De circo mexicana Es algo bonito Y cuando pasa esto El circo hermanos Gasca Se queda en Colombia Mi papá Desde que Mi hermanita falleció Que se llamaba Colombia Mi papá dijo Nosotros nos quedamos aquí Porque aquí Aquí se murió su mamá Aquí se murió su hermana Y es un país tan bonito Que pues es que Siempre hemos estado Viviendo aquí en Colombia Estamos muy acostumbrados Y nos metimos Yo y Raúl Para acá Para Para el circo Y aquí anduvimos Hasta la fecha Decidió bajarle el ritmo Ya no viajar tanto Decidimos Ya no estar viajando tanto De un país a otro Pero de una ciudad a otra Entonces Ha sido un poquito Más tranquilo todo Entonces Ahí mi papá Decide quedarse Ya les dije a mis hijos ¿Sabes qué? Ya no vamos a viajar tanto Porque un día Se va a caer el avión Y también Nos va a pasar lo mismo Nos vamos a matar Hasta que viene el año 1995 Del 88 al 95 Más o menos Donde bueno Estábamos en Colombia Nos hicimos muy conocidos Una bonita época Hasta que Empezaron a extorsionar A mi papá Nos empezaron Que si no les daba 300 300 millones Iban a Iban a agarrar A Raúl Y le iban a hacer daño No sé qué El circo Era la atracción Más importante En cada ciudad A donde llegaba Y eso Los puso En la mira De los delincuentes Llegaba al hotel Y Ya sé dónde estás Y que no sé qué Que no sé cuál Y ya En el programa Agarro el micrófono Le digo Mira Los Gaska No tienen 300 millones Para la gente Que le dice Que le van a hacer daño A Raúl Así que por favor Ya no nos molesta Porque no tenemos 300 millones Y ahí le digo A mi hijo Vámonos Y agarré el avión Y me los llevé A México A mis hijos Y ya los llegué Allá Y ya dije No pues ya Ya voy para allá Pues si yo soy hombre No tengo que andarme Escondiendo Allá estuvimos En los circos De los hermanos De mi papá Un buen tiempo Hasta que afortunadamente Se dio con las personas Que nos estaban extorsionando Agarraron a uno Y yo tenía tanto coraje Le digo ¿Qué hubo hijo? ¿De tú quién sabe qué? Le doy una galletada Y una patada Dice No le pegue Digo No le pego Así lo saludo Dice ¿Usted sabe quién es? Estaban haciendo Una barda Allá en el terreno Del Campín Para poner el circo Era el Era el soldador Pero el de todo Era el ingeniero Desgraciadamente Uno no sabe Con las personas Que uno está contratando En el momento O sea Mi papá Nos cuenta Que ni por aquí Le pasaba Que alguien del circo Fuera la persona Que estuviera haciendo eso Mi papá Muy macho Mexicano Enfrentó a esta gente Con la ayuda De la policía Lograron Capturar A uno de los que De los que Extorsionaba A mi papá En ese momento Ya regresamos A Se dice de mí El programa Que muestra La vida De las celebridades Sin máscaras El domador Cae sentado Y el tigre Su problema No era con el domador Era con el otro tigre Continuamos En Se dice de mí Con la vida De Raúl Gasca Y después No digas Que no te avisamos El artista De circo Más famoso De Latinoamérica Está contando Su historia De vida Él proviene De una familia De cirqueros Es un honor Porque la familia Gasca Pues es una De las familias Más reconocidas Del ámbito Del circo Formalmente El primer acto Que yo hice En el espectáculo Fue a la edad De cinco años Me dice alguien Don Martín Raúl Se subió Con otro Dos al mismo tiempo Casi lo corro Al condenado Al otro Motociclista Digo ¿Cómo te atreves Si es un niño No mueles? Fue el globo De la muerte Este acto La esfera metálica Con las motos Creo que hasta hoy Soy el niño Más pequeño En el mundo En hacer ese acto Desde los cinco años Se está haciendo El globo de la muerte Que es algo único Que no he visto Quien lo haga A esa edad aún Y Fue desarrollando Todas las actividades Que se puede Subió a los trapecios Fue el payaso El hombre que habla Con los animales Le llamaron Por muchos años Porque hacía actos Muy bonitos Todas las áreas Del circo Las hizo Todo lo que hacemos En el show Nos los ha enseñado Raúl Precisamente Por ese mundo En el que nació Le tocó adaptarse A reglas Diferentes A las convencionales Yo estudié Con maestros particulares Y a mí me tocaba solo Porque Prácticamente Los otros niños Como que Algunos iban a colegios El tiempo que estuviera El circo Pero yo no El gobierno de México Hizo un acuerdo Con los circos mexicanos Como el circo Siempre está De ciudad en ciudad Hizo un acuerdo En enviarle A cada circo mexicano Un maestro Entonces El maestro Viajaba Hasta aquí Esa fue nuestra infancia Cada que Teníamos recreo No era un recreo Normal Era un recreo De ir a practicar Y ese era Nuestro recreo Era algo muy bonito Porque Para nosotros Es normal ¿Me entiendes? Porque es lo que tú Conoces desde chiquito Que tienes uso de razón El circo es como tal Una mini ciudad Que llega a una ciudad Yo me acuerdo mucho Que nosotros de niños Queríamos ser Como el trapecista Como el acróbato Cuando yo empiezo A tener uso de razón Veo que Raúl Es el todero del circo Es la estrella Es el superhéroe Es el domador El cantante El motociclista Trapecista Entonces uno crece Con eso Entonces se vuelve Tu superhéroe Tu superestrella Para triunfar en el circo Hay que aprender A hacer de todo En Barranquilla A Raúl Le tocó a la fuerza Y empieza a volverse domador Un día estábamos en función Dos tigres Se empiezan a pelear En el espectáculo Yo estaba parado Afuera de la jaula Porque yo todos los días Iba a ver al domador Pues para aprender ¿No? Resulta que el domador Se mete entre medio De los dos tigres Para que no se peleen Para separarlos Para separarlos Resulta que un tigre Brinca y le brinca al domador Le muerde la cabeza al domador En el espectáculo Le abrió Le abrió el cuero cabelludo Como unos 15 centímetros Algo En el espectáculo El domador Cae sentado Y el tigre Su problema No era con el domador Era con el otro tigre El loco Se salió corriendo Y como el hospital Estaba en la esquina Se fue Y le digo a Raúl Métete Papá Métete Hombre Yo te cuido Y se metió Para esto Ya el tigre Que andaba Que andaba bravo Lo sacaron Y ya se metió Y los Los agarró Los domó Desde ahí Ya se convirtió En el domador De los tigres Ya Raúl aprendió A domar tigres Pero no es fácil Número uno Los tigres Tienen que llegar Cuando son pequeños Porque de grande Es imposible De grande Pues no te estaría contando El cuento ahorita Tienen que llegar pequeños Tienen que entender Que tú no les vas a hacer Nada a ellos Para que ellos No te hagan nada Te puedo decir Más de 20 años Tomando tigres Y gracias a Dios Nunca me pasó nada Con los tigres Les daba besos Los abrazaba Les cantaba Les daba Teteros Los animales Llegan más o menos De seis meses de edad Que son destetos Y ya Un periodo Como de crecimiento Ellos empiezan Casi que a terminar De criarlos Entonces es como Cualquier mascota Él también Se llevó Un buen susto Por parte del tigre Que estaba domando Raúl Era conocido Como el hombre Que hablaba Con los animales Hasta que Un día Por el miedo Se quedó Prácticamente Sin hablar Yo le decía Hey Juan Ven Uno se llamaba Juan Juan Ven acá Y él se bajaba Y venían O sea De verdad Tenía una interacción Muy grande Estaba en el espectáculo Ya se iban Todos los tigres Y quedaba uno Este era el final Como del show Y le decía Hey vete Y el tigre se quedaba ahí Hey te tienes que ir Vamos fuera Y no se va Dice él no se va a ir Hasta que usted No le dé un besito Y yo le hacía Al show Le decía a la gente No beso no Y la gente Si beso si Y yo me acercaba Y el tigre Me lamía la cara Me besaba Y un día me acerco Y él no se acerca Se queda así Mirándome fijamente Quieto Y yo le hacía Y él Nada Quieto Y yo Ay Dios mío Y la gente Beso Beso Y yo Y ahora Yo No se movía Y ahí yo cometí El error De darle el beso Al tigre Y de eso Me mandó Un mordisco A la cara Que sentí Como sus bigotes Cerraron aquí En mi cara Increíble Algo No 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 Algo Muy 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 duro Yo me quedé así Y le grité Le dije Apolo Porque ese tigre Se llamaba Apolo Digo Apolo Y él también se quedó Así como sorprendido O sea Eso es instinto De tigre Señoras y señores Para todos Una cordial invitación Pasen a ver El circo Hoy como ayer El circo No hay nada igual A la ternura Y emoción Que el circo Brinda al corazón Por eso Pasen a ver El circo Y sentirán Grandes y chicos La mágica alegría Que nunca más se olvida Pasen a ver El circo Adelante Señoras y señores Niñitos todos A 90 años Para todos Es el circo Adelante Caballero Usted también Señora Pobre elegante Con su novia Vayan pasando Va a comenzar La función Los payasos Más graciosos Divertidos Fabulosos Una boca Que tremenda historia Un saludo cariñoso Bienvenidos a La Leona TV El programa De prensa circense Más antiguo De todo el continente Quiero mandar un saludo Muy cariñoso Para toda la familia Gasca Y le prometemos La próxima semana La segunda parte Del gran programa Que hizo la televisión Colombiana Con la historia La vida De Raúl Gasca Donde incluye A toda su familia Yo quiero Mandar un saludo Mil respetos Para la gran familia Gasca La familia Fuentes Gasca Y en especial Para mi amigo Martín Fuentes Gasca Una biblia del circo Tiene cualquier cantidad De historia Lo vi muy triste En esta En esta En esta gran Este gran programa Que se le hizo Allá en Colombia Y quiero saludarlo Muy cariñosamente Y no hay que ponerse triste Porque en el fondo Esas cosas Lo han hecho más duro Lo han hecho más Más fuerte A Don Martín Muchos saludos Para Raúl Que lindo programa Te hicieron Raúl Muchas felicitaciones Desde acá Desde Santiago de Chile Para todo el programa Pero no podemos olvidarlo También que es una leyenda Don Martín O acá en toda América Se comenta el día Que llegó El primer El primer cañón Para el hombre bala Allá en el circo Gasca Y él mandó buscar Al negro Que era su Su ayudante Que le decía El negro Tráiganme al negro Para acá Y entonces viene El negrito Que le ayudaba A Don Martín Y le dice Él Tú vas a ser El primer Hombre bala negro Que existe en el mundo Vas a ser famoso Vas a ser historia Y él le decía No señor Yo no Yo no soy Tú cállate Hombre Cállate Vas a ser famoso Vas a ver Mira pongan el cañón Tú quédate Aquí al lado mío No digan nada Pusieron el cañón Y salió Disparado El bulto que veía Y sale por fuera Fuera del circo Para allá Y él dice ¿Qué pasó? Y ahí se da vuelta Y le dice Oye negrito Contigo no vas a ser ¿A dónde está el negrito? Que el negrito Se ha ido del circo No lo vieron nunca más Historia de Don Martín Fuente Gasca Un saludo cariñoso Para mi querido amigo Don Martín Fuente Gasca Y a toda su gran familia Ciricense Que hace patria Hoy en Colombia Pero hoy Estamos celebrando Mañana es el Día Nacional De Bolivia Así que Para todos mis amigos Bolivianos Un saludo cariñoso En especialmente Para todos los chilenos Que ya hicieron Su segunda patria En Bolivia Quiero mandar un saludo Muy cariñoso A la República de Bolivia El agradecimiento A las autoridades De Bolivia Por haber acogido A los chilenos Y a todos los circenses Extranjeros Como en su propia casa Muchas gracias Querido Queridos País de Bolivia Un saludo Para todos Los artistas circenses Que Fueron a hacer Una temporada A Bolivia Y se quedaron Con el cariño Del público Que viva la independencia De Bolivia Muchos éxitos Para todos mis amigos Que están allá Para el Perita Un saludo cariñoso Para la Chulín Para tanta gente Que está ahí Para el circo Aguazba Para el circo Tanto el Para Juanito Chasquilla Para tanta gente Que está haciendo patria Muchas saludos Felicidades Y un feliz Fiestas patria Para todos los bolivianos Queridos amigos Acaba Hace muy pocos Estuve la noticia Hoy el presidente Del sindicato Circense Juvenal Rubio Nuestro querido Nano Acaba de salir Del pabellón Después de seis horas Seis horas De operaciones Muy delicadas Y hoy Está en recuperación ¿Qué esperamos? Esperamos Que salga airoso Y que tengamos A Nano Rubio Por muchos años En su casa Lo está esperando Su esposa Sus hijos Lo están esperando Toda su familia Sus hermanas Y también Lo estamos esperando Nosotros los amigos Que le tenemos mucho cariño Porque es muy buen hombre Fuerza Nano A la familia Fuerza Porque vas a salir adelante Hoy teníamos Su programa Tuvimos Toda la semana Hablando de que hoy Estaba El payaso Internacional El gran Fumagali Pero tuvimos Un problema Por eso tuvimos Que adelantar El gran programa Que teníamos Para la próxima semana Para hacerlo hoy Veamos Que es lo que dice Fumagali Que lo vamos a tener La próxima semana En La Leona TV Hola Queridos amigos Payasos De Sudamérica De Chile De Argentina De México De todo La nacionalidad Sudamericana Mi nombre es Fumagali Tenía que Hacer Este programa Con el señor Malhuenda Me no he podido Porque nos hemos fallado De horario Aquí estoy en Irlanda En este momento Agravando en televisión Pero Le prometo Que la próxima semana Nos vamos a poner Bien de acuerdo De los horarios Voy a hacer Voy a hacer Una entrevista Para vosotros Con mucho cariño Muchos besos Y benediciones A todos los payasos De Sudamérica Fumagali Gracias Maravilloso Maravilloso Se han dado cuenta Una cosa Que la gente Más importante Del circo En el mundo Es la gente Más humilde Del circo En el mundo A la vez Me saco el sombrero Con tantos Grandes estrellas Que han estado En La Leona TV Con esa humildad Como el señor Fumagali Que para dar una explicación Se maquilló Qué profesionalismo Así que Un cariñoso saludo Desde acá Él va a estar viendo Este programa Y la próxima semana Sin falta Se los prometo Porque ahí ustedes lo vieron Está comprometido Este señor Fumagali Para estar Con toda La gran audiencia De La Leona TV Le tengo informaciones A A la familia De la familia Carter Que estuvo En el programa anterior Estuvimos revisando Las estadísticas Y ya vamos En más de 14.000 Reproducciones Del programa Ese es el programa La Leona TV En la noche De repente Cuando estamos en directo Vemos que hay Poco audiencia Nunca nos hemos preocupado Porque trabajamos Para la continuidad Del capítulo Que estamos haciendo Y hoy podemos decir Con mucho orgullo Que somos uno De los programas Pioneros Más importante Que habla del circo Entre cirqueros Así que Un saludo A los hermanos Carter Que ya Su capítulo De la semana anterior Va en más de 14.000 Reproducciones A través De la Leona TV Atención Atención Chile Se nos viene El día nacional Del circo Tradicional chileno Que es El día 4 de agosto El día 4 de agosto Tenemos Fiesta circense Fiesta circense El día nacional Del circo Del circo chileno En el GAN El principal centro De la cultura chilena Pero no todo Termina ahí Como todos los años Este año Termina el GAN Con el sindicato Circense Y nos vamos Desde allá Agradezco A la comisión A la comisión Y los circos Ya están saliendo En Puchuncabí Tenemos El circo Aguabba Que ya se nos viene Allá en Palmilla En Santa Cruz Está el circo Píxer Tenemos una nota Más adelante De la familia Atapia Salen los moñoños A trabajar Se nos vienen Todos los circos Tenemos circo Por todos lados Y comienza La fiesta Del circo Los que se atreven A salir ahora Pero ya viene Septiembre Y hay muchos Que se apuran Mucho Para llegar Luego A tomar un lado Hoy todos los circos Tienen casa rodante ¿Quién no tiene Su casa rodante? ¿Cuál es el problema Cuando llegan los circos? El lado ¿Dónde va a quedar Cada uno Con su casa rodante? Bueno Nosotros tomamos Una nota De los circos Que están saliendo A trabajar Ya con sus casas Rodantes Y van muy apurados Porque van a buscar Lugar donde instalar Su casa rodante Veámoslo ahora Después de dos años Aquí están todos Muy apurados Nerviosos Para llegar Al lugar Donde se presenta El circo Van las casillas Rodantes De los artistas Ahora Mírenlo 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 CIRCO ALONDRA Hola, mi nombre es Rodrigo Nostroza, soy ingeniero comercial y artista del Circo Alondra, el circo más antiguo de Chile, aún vigente. En esta ocasión quiero mostrarles un poco de lo que significa ser artista de circo de familia, pero principalmente el oficio de ser trapecista. Nostro circo es un circo netamente familiar que se extiende ya por cinco generaciones desde que mis bisabuelos comenzaron esto en el año 1935. El circo tuvo su origen acá en la región de la Araucanía. Actualmente somos tres generaciones que comparten la pista. Entre abuelos, padres, tíos, hermanos y primos, componemos el espectáculo del Circo Alondra. Hola, soy Alondra Manriquez Nostroza, soy cuarta generación de la familia Nostroza y soy trapecista del Circo Alondra. Al principio, un miedo horrible. Me costó mucho afiatarme a la altura, yo me acuerdo que solo me subía, me quedaba arriba en la plataforma y ahí esperaba como solo para sentir, o sea, como para empezar a acostumbrarme y a sentir que la altura no era tanta como la de las primeras veces. Y siempre me daban como la confianza para soltarme, que igual es como el miedo más grande que uno tiene que romper como trapecista. Ya con el tiempo uno va aprendiendo trucos nuevos y sensaciones, digamos esa sensación de miedo de la primera vez cuando uno se tira de los trapecios. Siempre está, la gente siempre nos dice así como, ay, que ustedes están acostumbrados, ustedes están acostumbrados, pero un truco nuevo siempre te trae el miedo de cuando te tiráis la primera vez de los trapecios. Entonces no es como algo así como tan monótono, aunque lo hagamos mucho tiempo, un truco nuevo siempre te entrega un miedo nuevo. He tenido la oportunidad de salir al extranjero, pero la verdad es que siempre la he rechazado por el circo a mi familia. Es algo bien sentimental, así que por esa razón no me he atrevido a ir. Y bueno, las circunstancias tampoco se dieron de la mejor manera, porque en ese tiempo también se iban mis primos, y como para que no nos fuéramos todos, yo siempre me quedaba. Sí deseo en algún futuro cercano poder salir y conocer, que yo pienso que es lo que todos queremos. Hola, mi nombre es Jorge Nostroza, tengo 26 años, soy uno de los trapecistas del circo a Londra. La primera vez que me tocó salir de Chile, del circo de mi familia, fue el país vecino de Perú. De ahí me fui directamente a trabajar a China. Me salió un contrato para Dubái, que los Emiratos Árabes Unidos, ahí estoy un año y medio, en los Emiratos Árabes y los países alrededores, que son como Jordania, Oman, países que la cultura, la comida en especialmente, la gente, es todo muy diferente, pero muy bonito a la vez. Sí he tenido varios accidentes, he tenido fractura, he estado hospitalizado, he enyesado total todo el cuerpo, de la cintura hasta el cuello. Pero, a pesar de todos los accidentes que he tenido, sigo luchando por lo que me gusta, que es por los trapecios. En periodos de receso del circo, cuando no tenemos nuestra carpa instalada, montamos el equipo necesario para el entrenamiento de los trapecios. Esto a su vez, sirve de ensayo para aquellos que también están comenzando en las alturas. Hola, mi nombre es Benjamín Manrique Nostrosa, tengo 13 años. Bueno, yo hago payaso. Soy Yankee Nostrosa, tengo 12 años, y estoy aprendiendo camalástica y trapecio. La primera vez que me tiré a los trapecios fue a los 7 años. En realidad me gustan los trapecios porque quiero seguir los pases de mi hermano, y me gustan también porque la intensidad que uno siente cuando empieza a tirar trucos. Veo que todos mis primos y mis hermanos lo hacen, y entonces para mí es como un incentivo aprender eso. Hola, mi nombre es Isaac Nostrosa, tengo 20 años. Mi nombre es Matías Nostrosa, tengo 15 años, soy saltador de la cama elástica y trapecista. Lo bueno de ser trapecista es que es como el número que más resalta en los circos, que a la gente le gusta mucho la intensidad, la habilidad de los trapecistas. Yo empecé a la edad de 8 años en los trapecios. Sentí mucha adrenalina en el momento, y fue muy, muy bacán. Hola, mi nombre es Maximiliano Nostrosa, y soy malabarista del circo Alondra, pero me estoy tratando de dar un espacio para poder aprender un número más en el circo. Lo que me gusta del trapecio, bueno, aparte de que te mantiene activo, es que tiene mucha oportunidad de trabajo. Hola, mi nombre es Daniela Nostrosa, tengo 22 años. Bueno, me gustan los trapecios porque creo que es una de las cosas que más representa al circo tradicional en general, y en el caso igual de nuestra familia, ha pasado igual de generación en generación. Hola, soy Marcelo Manríquez, tengo 20 años, soy parte de la cuarta generación del circo Alondra, y soy trapecista. Los trapecios son lo que más me gusta a mí en el circo. A mí me provoca mucha felicidad ver a la gente asombrarse de los trucos que hacemos nosotros, y ver que lo disfrutan en realidad porque es algo que uno ensaya y quiere demostrar a la gente que es un acto súper lindo para todo público. Actualmente yo realizo dos números de trapecios en el circo, uno son las telas y los otros son los trapecios volantes. Mucha gente no lo sabe, pero Chile exporta muy buenos trapecistas al extranjero. Hay muy buenos trapecistas en muy buenos circos en todas partes del mundo, que son chilenos, como también lo son los payasos. En general, Chile exporta buenos artistas. El espectáculo de circo, los trapecios, te dan una oportunidad de conocer el mundo, de viajar haciendo lo que te gusta. Yo tuve la oportunidad el año 2017 de irme a China a trabajar por siete meses. Fue una experiencia sumamente enriquecedora. Bueno, los trapecios son considerados uno de los actos tradicionales del circo, o sea, que son prácticamente infaltables. Es tan esencial como los payasos en un circo. Son partes claves de un circo donde está la alegría, está la emoción, ¿cierto? Está el suspenso. Esas cosas es lo que va a buscar la gente al circo. Es un carrusel de emociones que te deja liberado de alguna forma. Los trapecistas tenemos la misión de dar ese toque de emoción. Y es por eso que generalmente están al inicio o al final de los espectáculos. Y yo creo que por ahí va un poco también el hecho de elegir los trapecios dentro de todas las disciplinas que puedan haber en el circo. También necesitan las caídas. Una falla, los trapecios volantes, se caracterizan porque son milimétricos. O sea, hay medidas exactas, hay vuelos, hay tiempos, hay distancias que tienen que ser exactas para que un truco salga. O sea, detrás de cualquier truco, por muy simple que sea, hay una complejidad de tiempos y que son nociones que vas adquiriendo con la práctica. Bueno, eso es un poco de lo que es ser trapecista acá en el circo. Pero esperamos poder hacerlo por mucho tiempo y poder entregarle esa emoción, esa alegría al público, ese suspenso. La mayor cantidad de tiempo que se pueda. Y esperamos volver pronto. Un saludo cariñoso para el circo Alondra, el circo chileno más antiguo vigente en el país. No ha parado nunca a trabajar. Muchos circos han salido a trabajar y han tenido varios descansos de generación tras generación. Se han dado unas pequeñas vacaciones. Este circo nunca ha parado, siempre está ahí. Y hoy ya tienen dos circos. El circo de la familia Inostrosa, circo hermano de Inostrosa y el circo Alondra. Hoy yo he hablado mucho, pero me tienen enfermo. Sobre todo ese Martín Río en los Estados Unidos. Que el Tripa Seca, que el Tripa Seca. Hoy tenemos a Tripa Seca en vivo. Ni en directo no, pero en vivo sí. Vamos a presentar, ya viene, ya se nos viene el Tripa Seca con las aventuras de Tripa Seca en los Estados Unidos. Así que atento. Yo estaba hablando de los circos que parten y mañana tenemos un circo que parte aquí cerquita en Santiago. Es en Buin, el circo Vázquez de Leodoro Godoy. El Lolo Godoy. Hoy, mañana, gran debut y vamos a estar ahí, la directiva de Marcit, para nuestro compañero ir a darle el ánimo, el buena onda para partir las buenas vibras. Y desde aquí, desde ahí mismo vamos a mandar un saludo para todos los circos que parten. Queridos amigos, también tengo que decirles a ustedes que el circo se lleva en el corazón. Y así no sea de circo la persona que llega, no se va nunca más. Y el caso concreto es de una estrella de la televisión. Tiene 70 años y sigue en el circo como una gran estrella. La tuvimos aquí en La Leona TV. Hoy sigue en el circo y allá están de los caballeros, haciendo las de Kiko y Kako, la gran Chilindrina. La tenemos aquí, señoras y señores. A los 70 años, Chilindrina sigue siendo la estrella del circo. Aquí está Chilindrina de la vecindad del Chavo del Ocho. La siempre querida Chilindrina está festejando 50 años de vida, entreteniendo así a varias generaciones. Así es, ella nos confesó cómo ha tenido que lidiar con todas las marcas piratas de su imagen que cada año generan miles de dólares. A sus 70 años de edad, María Antonieta de las Nieves le sigue dando vida a la única e incomparable Chilindrina, quien en la ciudad de Los Ángeles empezó su gira de la Dios con su famoso circo. Por fin ya estoy aquí, ya estoy en Los Ángeles, estoy en Huescovina. Esperamos en Dios que no nos caiga más pandemia y que podamos seguir trabajando. María Antonieta regresa a los escenarios luego de más de un año de estar en casa por la pandemia, pero también por la muerte de su esposo, terminando en la soledad y la tristeza. Pero un año de que no sabía qué iba a ser de mí, me la pasaba acostada nada más. Llegó un día en que me desperté y dije, ¿quién es ese cadáver que está enfrente mío? ¿Por qué? Porque bajé 10 kilos, me ponía a temblar, me levantaba, me mareaba, me ponía a temblar y me caía. Y me tuvieron que hacer muchos análisis, muchos, para salir adelante. Por otro lado, la actriz nos confesó que luego de años decidió darse por vencida con todos aquellos ajenos que sacan provecho a la famosa Chilindrina. Toda esa mercancía que vemos de la Chilindrina en el tianguis o en supermercados o en cualquier parte, no son tuyos. No. Es mercancía pirata. Sí. ¿Y tú estás de acuerdo que se venda mercancía pirata? Sí, porque yo no podría estar controlando eso y aparte actuando, me sentiría mal. Sus diferencias con algunos miembros del famoso elenco del Chavo del Ocho, por lo visto ya son cosas del pasado. Y ahora la actriz le piensa sacar provecho a todo eso. Empiezo con Mariantoneta de las Nieves, después a casi un cuarto del libro, empiezo a hablar de mi encuentro con Chespirito y de la Chilindrina. ¿Y hablas de todo? ¿Altas y bajas de todo? Todo. ¿Altas y bajas, pleitos, no pleitos? ¿Los pleitos de Gales que hubo también con Chespirito? Todo. Absolutamente todo. Amigos del Gordia Flaca, la Chilindrina desde Los Ángeles, te quiero y muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes. Ay, la Chilindrina. Sí, y hay que seguir apoyándole y por supuesto que si viene ese libro... La Chilindrina, tantos años, ¿eh? ¡Vale, bien! Oye, ¿cuántas anécdotas tendrá para contar, verdad? ¿Tú eras fanática de Niña? Siempre. Me acuerdo que tenía un show que se llamaba Aquí está la Chilindrina, que también salía en... Uy, imagínate, yo tenía como cinco o seis años y me fascinaba verlo, además de la vecindad del Chavo del Ocho, que también... Es un clásico, Rauli. Tengo bonitos recuerdos. ¿De qué te ríes? No, estaba pensando de quién yo eras fanático de Niño. ¿De quién eras? Del señor Barriga. ¿Qué? Eras fanático del señor Barriga. No, no, no. Bravo, bravo la Chilindrina. Hoy se dieron cuenta, siempre están haciendo la gira el adiós. La está haciendo el Chavo, el perdón, el Kiko. ¿Hace cuánto tiempo que está el Kiko la gira el adiós de esa temporada? Y ya después viene otra temporada y nuevamente se despide. Así que ojalá que tenemos Chilindrina y tenemos Kiko por mucho rato más. Así que como caramelo para anunciar el adiós de la Chilindrina, está perfecto. Pero que se vaya, no se va a ir tan fácil porque no es... Sí, ya mira, aquí siguen llegando. Ya viene el show de Tripa Seca, las locuras, las aventuras de Tripa Seca en los Estados Unidos. Ya se viene y viene con refuerzo. Atento que ya se nos viene por encima y aquí siguen llegando. Muchos, muchos saludos. Un saludo para toda la gente que está sintonizando, conectada con la Leona TV. Millaray Ananías Moraga, grande el chechito, dice. Manuel Alejandro Núñez, saludo a la familia de Don Checho Pará, fuerzas. Desde Antofagasta tuve el agrado de conocerlo y viajar con el circo chino de Pekín de Lucho Álvarez. José Antonio Zavala dice, desde Colombia, saludos, familia Zavala Circo. Zavala, hemos bendiciones para ustedes. Espectacular. Y ya sé ya, ya que viene, viene, ya viene el Tripa Seca. Por favor, tranquilo que ya viene, ya no se pongan, no se pongan nerviosos. Y aquí está para ustedes el Circo Unión, matando a Don Walter Fuentes Gasca en Cuernavaca con su famoso Circo Unión. No se oye nada, no se oye nada. Allá está Don Walter con sus palomitas confitadas, las palomitas. Ahí está. Aquí está la nota en Cuernavaca del famoso Circo Unión de México. La afluencia de los espectadores rompió todos los pronósticos. Walter, su administrador, aseguró que en comparación con los meses antes de la pandemia, ahora después del confinamiento tienen hasta un 20% más de asistentes y esperan seguir recuperándose de los efectos que orillaron a los artistas abandonar sus actos. Este circo tiene 82 años, fue fundado en 1938 por el señor Jesús Fuentes y la señora María Luisa. Sí, la verdad estamos bien, estamos un poquito mejor que antes, tenemos más gente después de COVID que antes de COVID. Pero me decía que algo... Ah, sí, se fueron a los semáforos, se fueron a los semáforos, se fueron a vender fruta, a vender manzanas. Este es el famoso Circo Unión, los esperamos a todos. El espectáculo tenía 15 años de no presentarse en Morelos debido a que durante ese tiempo probaron suerte en Centroamérica visitando países como Guatemala y El Salvador, pero volvió como una opción para su reactivación. Ahora se encuentra ubicado en la avenida Domingo 10, casi esquina con Paseo del Conquistador, al norte de la ciudad, dando funciones de lunes a viernes. Y de acuerdo con Walter, los cornavacenses son uno de sus mejores públicos. Para el Sol de Cordavaca, Javier Omaño. Y ahí está, bravo, bravo. Un saludo cordial para el Circo Unión de México, el circo más importante de México. Y en Perú siguen los circos trabajando, siguen los circos actuando, ya pasar una buena fiesta patria y hoy queremos ver la nota que se le hizo al Circo Charolito. Circo Charolito del Perú. Aquí está la nota. Un saludo para todos los peruanos. Antes, Kimberly estuvo con el gran Charolito, un payaso de antaño. Charolito. Meteorito, ¿tú lo conoces, no Meteorito? Claro. Bueno, Charolito tiene su circo y además tiene una especie de feria. En fin, vamos a ver la nota. ¡Uy! ¡Jeje! ¡Hola! Soy Charolito, el payaso de tu infancia. Es momento de reír, de alegrarse, porque el circo es vida. Hola a todos, venimos muy contentos, con alegría, con ritmo y sabor. El payaso de nuestra infancia, el que aparecía en el programa de María Pía y Timoteo, y sacó más de una carcajada a los niños de los años 90. Charolito, Charolito. Y hoy, regresa a los shows luego de dos años con su gran circo en Carabahillo. ¡Llegó el momento! ¡Eh! ¡Qué divertido! Chicos, vengan, los estamos esperando, estamos en Carabahillo, vengan con toda la familia. Ingresamos al mundo de luces, juegos, contorsiones y risas del payasito Charolito, para hablar de su lucha por salir adelante en medio de la pandemia y su gran espectáculo. ¡Bienvenidos al circo de Charolito! Pero antes, hay que cumplir los protocolos. ¡Temperatura! ¡Bien! Ya estamos bien, ahora sí los invito. ¡Chicos, Matías, vamos! ¡Vengan por acá! Fernando Timaná, tiene 40 años de trayectoria como payaso. Compartió escenario con Timoteo, Karina, el doctor Otto y María Pía. Y siempre recuerda con nostalgia aquellas épocas donde habían programas infantiles. Me acuerdo mucho porque los niños disfrutaban de un verdadero espectáculo sano y familiar. Había programas como los que yo trabajaba con Yola, con Karina y Timoteo, María Pía y Timoteo. Programas que dejaban mensajes para los niños. Y eso es algo muy bonito, algo que extrañamos ahora, porque ya los niños no tienen un horario especial. Los niños ven lo que hay en la televisión. A veces, muchas veces, ven cosas para mayores y eso está mal. Charolito sufrió la pérdida de sus familiares por la COVID-19, además de quedarse sin trabajo por las restricciones. Entonces, tuvo que recursearse de lo que sea para poder llevar el pan a su hogar. Esperábamos con muchas ansias que ya se reactiven los espectáculos, ¿no? ¿Qué no hice durante la pandemia? Me volví comerciante, me volví haciendo transmisiones virtuales. A pesar de las adversidades, salió adelante con la chispa que lo caracteriza. Ya abrió su gran circo en la avenida Trapiche con Chimpuogyo en Carabahillo. Tiene un aforo de 50%, 16 artistas en escena y se respetan todos los protocolos de salud. Tenemos malabaristas, tenemos monociclistas, tenemos telas aéreas, tremendos artistas. Y sobre todo hemos traído una gran brasileña de Río de Janeiro. Ella hace fuerza capilar. ¿Qué cosa es? Se cuelga de su cabello y soporta todo el peso de su cuerpo con su linda cabellera. A todos tenemos su respectiva prueba de no COVID. Estamos solamente recibiendo 350 personas y se cierra la puerta hasta la siguiente función. El circo es dedicado a los engreídos del hogar y Charolito tiene un mensaje para ellos en el show. Quiero transmitir a todos los niños que vengan de que debemos seguir protegiéndonos. Debemos seguir usando la mascarilla, el protector facial y el distanciamiento social también. No confiarnos porque ya papá y mamá tienen su vacuna. No quiere decir que ya están cuidados, hay que seguir protegiéndonos. No solo queda la diversión en el circo, también puedes disfrutar de distintos juegos mecánicos e inflables para la familia. Charolito sigue alegrando a los niños de generación en generación. Y este año con su circo solo busca volver a ser lo que más ama y al mismo tiempo brindar diversión sana a los más pequeños. Este es el circo de Charolito. Vamos a ver a los artistas. ¡Uhú! Un gran abrazo a Charolito. Lo conozco hace más de 20 años. Es un capo de capos. Oye, un saludo cariñoso para Charolito. Qué lindo el circo. ¿Vieron? Se dieron cuenta que no hay necesidad de tener un tremendo, gigante circo para que sea bonito. Ahí está un cirquito pequeño, pero muy bonito, muy simpático. Se ve la gente, los artistas muy bien vestidos, con mucho profesionalismo. Felicitaciones para este circo de Charolito del Perú. Y si estamos hablando del Perú, la semana pasada tuvimos un bochornoso incidente ya que teníamos un mensaje de Jorge Valiente y que es un individuo que le ha hecho daño al circo acá en Chile, que es de allá de Copiapó. Y nos llegaban saludos, pero era alcance de nombre. Este Jorge Valiente es el señor Lentejita, el payaso peruano Lentejita Pinky, el payaso que está triunfando en los Estados Unidos. Va un saludo cariñoso para don Jorge Valiente, que por error lo estábamos cuestionando en el programa pasado y repensando que era el delincuente que tenemos acá en Chile, que se llama Jorge Valdebenito. Pero este señor es Jorge Valiente, así que un saludo cariñoso para don Jorge Valiente, para allá en los Estados Unidos, donde está triunfando el Tony Lentejita o Pinky, el payaso del Perú. Un saludo cariñoso para él. Y atención que la próxima semana vamos a estar saliendo al aire en el Facebook de Joaquín Gastón Maluenda. Ahí está. Viene esa hermosa imagen donde estoy con mis queridas hermanas, mis hermanitas queridas, la Bernardita Maluenda y la Margarita que está en el Circo del Cielo, pero la llevamos aquí en el corazón todos los hermanos. La próxima semana ahí en el Facebook de Joaquín Gastón Maluenda Quesada saldremos al aire la próxima semana porque ya se nos viene la temporada de circo y donde estamos saliendo Los Tachuelas lo usamos para la publicidad a través de internet del Circo Los Tachuelas. Ya saben que la próxima semana, pero no se preocupen que lo vamos a... Mientras tanto, de ahí vamos a hacerlo con un comentario, vamos a alargarlo hacia la página también de Los Tachuelas. No nos vamos a ir así como así, pero así. Pero aquí está a pedido de tanta y tanta gente, a pedido de Los Caballeros, a pedido de Martín Fuente, a pedido de Don Walter Fuente, a pedido de Raúl Gasca, a pedido de tanta gente, de Enrique Cavalini, a pedido de Don Martín, del Pera, a pedido de Los Gatitos, a pedido también de Palita. ¿Quién más? Ayúdenme, por favor. A pedido de Cascarita del Perú, de Cascarita de acá de Chile. Señoras y señores, a de Trutti Frutti. Las aventuras de tripa seca en los Estados Unidos. Vuelve el payasito estrella de La Leona TV. Hola, amigos de La Leona TV. Estamos aquí por el mundo virtual La Leona TV. Hola, Trit. Hola, Gastón. ¿Qué estás haciendo aquí? Bien, pues andamos haciendo La Leona TV virtual por el mundo. Pero vine a ver a mi primo Totti Frutti en el circo de los hermanos caballeros. Unidad. ¿Qué te vienes a ver, Totti Frutti? ¿Pero aquí vengo a verlo? No, te has equivocado. Aquí trabajo yo. Aquí estoy en el circo de los hermanos caballeros. Unidad roja. Disfrutti que encuentre la unidad azul en el otro extremo de los Estados Unidos. Me equivoqué de terreno, pero no importa. Yo traigo una estrella. Yo traigo al mejor payaso del mundo. ¿Sabes qué traigo? ¿A quién? Yo soy representante de Tripa Seca. ¿Ves que? ¿Me vienes a quitar el trabajo, Jota? Sí, yo soy representante nomás, señor. ¿Quieres que te lo traiga? Bueno. Vamos a traerlo. Hola, Pastillita. Hola, Tripa Seca. ¿Cómo estás, señor? Te hablé con tu representante. ¿Ah, sí? ¿Qué te dice? Ya sube que me viene a quitar el trabajo, eh. ¡Ay, qué te va! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te va a caer? ¿Te va a caer? ¿Qué te va? ¡Ponibayazo! No le vengo a quitarle el puesto a nadie, señor. ¿Ah, no? Yo lo que vine a hacer acá es aprender inglés. ¿Ah, tú quieres aprender inglés? Sí. Uy, pero para eso es tener concentración. ¿Concentración? ¡Claro que sí! Y he speaking English. ¡Ah! Tú estás bien en inglés. Sí, pero también. pero mi abuelo me llamó enojado porque no he hecho ningún video pero dijo, si no haces video te voy a sacarte la te voy a sacarte la te voy a sacarte la tripa oye, no, como se te ocurre decir eso Tony payaso, no recibe oh, tonto estupido de porquería sabes que, yo quiero lo que más quiero hacer es trabajar en el circo yo quiero salir a la pista, yo quiero trabajar yo quiero trabajar por el circo claro que si, porque con la cuarentena he buscado mucho tiempo, siento trabajar mucho tiempo en vacaciones, así que ya vamos a poner la fila bueno, para empezar a trabajar un poco la a trabajar por el circo lo que tienes que hacer es trapear la pista del circo ¿será no? oye, primo, ahí va sabéis que, ya estoy aburrido de limpiar la pista lavar la carpa, ya hice todo oye, ya hemos terminado, recién terminamos la función oye, quiero hacer otra cosa no, 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 porque hoy es nuestro último día ahora te quiero desarmar el circo, vamos vamos a sacar la destaca del circo ah, ahí desarme, vamos ya desarmé la carpa, la ve, saqué la destaca, dice todo ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí ahora sí voy a ir a trabajar a la pista vamos a la función, por fin, después de tanto tiempo pero yo he ensayado toda la cuarentena haciendo contra ¿en serio? démenla estamos aquí y nos vinieron las chiquillas estamos en la pista con mi compañero Pastillita soy Pastillita ya que de Chile le mando un ola cuando vamos al buffet Tripa seca se come una olla No, ahora poniéndonos serio Aquí estamos en Estados Unidos Le mando un saludo a usted Desde aquí, desde los hermanos caballeros Un saludo para Leona TV ¡Chao! Ahí está, un aplauso para un payaso Que sale a Leona TV Y sale mucho Así que no vamos a pedir a ningún payaso Porque después que son famosos Se nos dejan votado aquí solo a todo el equipo de Leona TV Un saludo cariñoso también para este chileno Que está al lado de él, que es un muchacho Que ha hecho un gran papel como payaso en los Estados Unidos Es de la familia Campos Es familia directo de Pastillita Isaac Flores Isaac Obreque Campos Pastillita está allá en los Estados Unidos La versión de Pastillita Hay muchas Pastillitas Están los Pastillas de acá en Chile Y allá están los Pastillitas, los Obreques Que son primos hermanos Así que un saludo cariñoso para todos ellos Para todos ellos Y atención, estamos hablando del Circo Vázquez Que debuta en Buin Aquí está el spot de la publicidad Del señor Lolo Godoy Para su Circo Vázquez Vuelve, vuelve, vuelve El espectáculo más lindo de la tierra Por primera vez en Buin El Circo Rey de América Circo Vázquez sensacional Con los actos más espectaculares Y arriesgados del mundo El Globo de la Muerte El Péndulo Fantástico Y la Gran Atracción de Temporada Sin cinto de seguridad Sin red de protección Los Alambristas suicidas de Columbo Brothers Y para reír de verdad Los mejores payasos Circo Vázquez Por primera vez en Buin Viernes 6 de agosto A las 19.30 horas Frente al Totus Y lo más importante Circo Vázquez Cumple con todas las exigencias sanitarias Para tranquilidad de nuestro público Circo Vázquez Maravilloso Circo Vázquez Frente al Totus Imperdible Ahora sí Vamos muy bien Así que No se olviden Que mañana A toda la gente Que está A los alrededores de Buin El Circo De la familia Godoy Mañana A las 7 y media De la tarde Tiene su gran debut Así que allá nos vemos Vamos a estar allá Así que Nos vemos mañana Allá Y bueno Y en Puente Alto También están celebrando El Día Nacional del Circo Nuestro estimado Y querido amigo Germán Codina Allá está Pero a cargo de cultura El gran actor chileno Juan Pablo Sae Está con su Día Nacional del Circo Aquí está Para el domingo Invitado toda la gente De Puente Alto A celebrar El Día del Niño Este domingo 8 de agosto Tenemos una sorpresa Muy especial Para los niños y niñas Del sector Bajos de Mena Los invitamos a celebrar Junto a su familia Este Día del Niño Con Zumba Talleres deportivos La visita de nuestros amigos Los Tachuelas Que traerán la magia Del circo al aire libre Con acrobacias Malabares Piruetas Payasos Y grandes sorpresas Además Tendremos el entretenido Y lúdico show de magia Clases de cueca Y muchas cosas más Los esperamos Este domingo Desde las 11 de la mañana En el parque Juan Pablo II Ubicado en Avenida La Lechería Con Juanita No te lo pierdas Invita Municipalidad de Puente Alto Organizan Corporación Cultural Y Corporación de Deportes Muy bien Bravo Felicitaciones Felicitaciones Para todos los niños El domingo Es un día muy especial En nuestro país No sé si en el extranjero Se celebra También El Día del Niño En esta fecha Pero acá Nosotros los chilenos Tenemos El Día Nacional Perdón El Día del Niño El Día del Niño Es el domingo Así que todo el mundo A celebrar Siempre los circos Estábamos actuando A tablero vuelto Los circos chilenos En este día Pero hoy con la pandemia Estamos recién Tímidamente Comenzando Comenzando a salir A trabajar Así que un saludo Para toda la gente Del circo Que está actuando En este día Y especialmente Para todos los compañeros Que están trabajando En el Perú En Colombia En Ecuador Está muy baja La salida de los circos Están de a poquitito saliendo En México también Hay mucho problema Pero están los circos Trabajando En Estados Unidos Sí Están a full Trabajando los circos Así que Un saludo Para todos Nuestros compañeros circenses De todo Latinoamérica Para que Tengan Una bonita Fin de semana A partir Desde mañana Viernes Sábado y domingo Todo A cortarla Sin ser con el público Así que Un saludo cariñoso Y atención Llegó el momento De El baúl de los recuerdos Vamos a ver Qué nos preparó La Daniela Cune Con el baúl de los recuerdos La Leona TV Presenta El baúl de los recuerdos Imágenes para el bronce Del circo El baúl de los recuerdos El baúl de los recuerdos El baúl de los recuerdos Bien. La Leona TV ¡Suscríbete al canal! La Leona TV presentó el Baúl de los Recuerdos. Imágenes para el bronce del circo. La Leona TV presentó el Baúl de los Recuerdos. El famoso circo Píxer de la familia Tapia debuta en Palmilla, al lado de Santa Cruz, Santa Cruz, Chile, para que no nos confundamos con Bolivia. Aquí está la publicidad para que asistan al circo Píxer allá en Palmilla, en Santa Cruz. Con mucho entusiasmo y alegría el mundo del circo se prepara para dar vida a payasos, malabaristas y acróbatas. Después de casi dos años de pandemia, la hora de volver a las tablas se ve cada vez más cercana. En la comuna de Palmilla y con motivo de la celebración del Día de los Niños y Niñas de Píxer Circus, a toda máquina trabaja para entretener a su audiencia. Tengo una gran noticia. Empieza de nuevo a funcionar el maravilloso mundo del circo. Como ustedes pueden ver, ya estamos acá instalando nuestra portada, donde le vamos a esperar a todo el público para este fin de semana del Día del Niño, porque se reabren las puertas para el circo chileno, se reabren las puertas para el gremio circense. Y qué mejor que acá en Palmilla, una comuna que no acogió muy bien durante la pandemia. Así que tenemos esa gran noticia para toda la comuna de Palmilla y los sectores aledaños, como son Peralillo, también el Huique, Machigüe, Chépica, Santa Cruz. The Píxer Circus contará con todos los protocolos solicitados por la autoridad sanitaria, por lo que invitan a obtener las entradas con anticipación. Y para los mayores de 18 años, portar el pase de movilidad. El circo Pixar de la familia Tapia ofrecemos trapecistas, payasos, acróbatas, chicas de lula hula y todos los personajes del mundo infantil para los niños, para celebrar este fin de semana del Día del Niño, como son el musical de Coco, Toy Story, el perro Chocolo, Macha y el oso. En fin, una serie de personajes que estarán junto a nosotros para poder llevar la alegría al público y especialmente a los niños en esta pandemia. La carpa del circo Pixar estará ubicada en Palmilla Centro, por la ruta I-90, justo en la entrada al sector de los maquis. Así que todos invitados para este fin de semana del Día del Niño a celebrar bajo la carpa del circo Pixar con todos nuestros personajes. A prepararse entonces, porque los niños y niñas ya tendrán un entretenido panorama para celebrar su día. Mucha suerte, mucha suerte a la familia Tapia. Está bonito el terreno, está la pasada de todos los vehículos, todos los vehículos que vienen de adentro, de allá de Pichilemu, de esa zona de Marchigüe. Todo eso y los que vienen también entrando para Santa Cruz tienen que pasar por la puerta del circo. Así que ojalá que tengan una bonita temporada. Mucha suerte para todos ustedes. Y tenemos saludos desde Ecuador, la familia Ocampo de Palma, la señora Genia Ocampo de Palma. Un saludo cariñoso para la hermosa familia Palma del Ecuador. A don Javier Palma, a todos, a Liberti Palma, a todos nuestros queridos amigos que están allá. A Yonali, que más que se me escapa, Cebolla. Toda esa gente que son grandes circenses, familias circenses que han dedicado su vida por el circo ecuatoriano. Muchos saludos para ellos y en este momento nos vamos a un segmento muy especial de La Leona TV. Recordar es vivir. Cada vez que recordamos, volvemos a vivir. Hoy vamos a recordar a un hombre que tenía mucha fe. Me recuerdo que cuando llegó a La Leona TV, él dijo, esto es un éxito asegurado. En el primero o segundo programa que estuvo Don Checho dijo, este es un éxito asegurado. Gastón tenga confianza que con esto va a llegar muy lejos con su Leona. Y parece que no se equivocó Don Checho Parada. Hoy lo saludamos al cielo. Pero mientras lo estemos recordando, mientras exista una página en Facebook, los amigos de Checho Parada, mientras lo tengamos aquí en La Leona, inmortalizado, señoras y señores, el gran Checho Parada está vivo. Él no se ha ido. Sigue con nosotros y aquí está. Recordar es vivir. Hoy recordamos al gran Checho Parada, el señor Parada, el mejor director de pista que hemos tenido en la historia del circo chileno. Hoy trajes a héroes del circo en La Leona TV. Recordar es vivir. Un placer de tener este primer contacto con ustedes. Sean muy bienvenidos al maravilloso mundo del circo. Esto es Tras Bambalinas. Mi nombre es Eliezer Parada Flores, desanimador del circo Las Águilas Humanas, con una carrera de más de 50 años en esto de la locución. Así que para mí es toda una historia dentro del circo nacional e internacional, porque también he tenido la suerte de recorrer varios países de América Latina. La verdad es que las cosas han sido un progreso bastante grande. Después que pasó el asunto este de los animales, el circo Las Águilas Humanas fue el creador del mundo de los animales. Nosotros en el año 1959 se contrató al mejor domador del mundo que había de animales en aquello entonces, don Frank Marek, que llegó aquí a Chile y montó un verdadero zoológico rodante. Y después vino el asunto este de la persecución contra los circos por la tenencia de animales. Y la verdad es que fue injusto, pero el público lo ha entendido y nosotros también lo hemos entendido y al público hay que hacerle caso. Y hemos presentado un programa solamente con personas, dejando a un lado el maravilloso mundo de los animales. Todos nosotros los circenses tenemos un hogar. Esto es como el trabajo del minero. El minero al igual que nosotros sale de su hogar a trabajar a las minas, nosotros salimos a recorrer el mundo llevando la alegría del circo. Y a veces unas giras largas porque terminamos una temporada después de haber recorrido 7, 8 meses lo que es Chile. Y no sale en un arreglo para irnos, por decirte a Mar del Plata, hacer una temporada, que es lo que me pasó a mí. Yo fui contratado para animar un circo australiano en Mar del Plata, una temporada por 3 meses. 3 meses que se me alargaron, me quedé 6 años en la Argentina. Así que opté por llegarme a mi familia también a la Argentina a disfrutar. Y tengo los mejores recuerdos en la Argentina. Damas, caballeros y niñas, tengo a todos ustedes muy buenas tardes. Hoy, glorioso 18 de septiembre, Día de la Patria, hace los 107 años que un grupo de hombres ilustres y valientes nos dieron patria, independencia y libertad. Y en este gran aniversario, chilenos todos, unámonos en torno de la común bandera y ante los alcaldes de la patria rindamos homenaje de gratitud a nuestros héroes que se llamaron O'Higgins, Los Carreras, Martínez de Rosas y Manuel Rodríguez. Los guerrilleros de Chacabuco y Maipú nos contemplan desde el cielo y nos señalan los derroteros que debemos cumplir. Chilenos todos, hoy como ayer, unidos por la bandera de la estrella solitaria sigamos siempre luchando por el engrandecimiento nacional y por nuestro Chile soberano, libre, culto, democrático, progresista y trabajador. Chile siempre primero. ¡Viva Chile! Mira, yo soy enfermera de niños, técnico en enfermería. Trabajé en el hospital Arriarán y en el de Susana Palma. Después, había una tía que trabajaba en el circo, en la Guila Humana, en el Tierra de Cabo Policán. Me llevaba cuando yo era chica y de ahí me fue gustando de ver todo eso. Hasta que un día le dicen, ¿por qué no sacas a tu sobrina a la pista? Para mí fue que se me venía todo abajo. La verdad que nosotros no somos de circo. O sea, trabajamos en circo, pero no somos de familia de circo. Mis hijos son locutores, egresados a la escuela de locutores. Mi esposo, a parafina. Y después yo empecé a hacer la guaripola en el Tierra de Cabo Policán, en el Águila Humana. Fue por varios años. Y ya nos conocíamos ya como jóvenes, hasta que nos casamos. Y tenemos tres hijos, adultos, nietos también tenemos. Y bueno, vamos a cumplir 54 años en enero, el 21 de enero, de casados. O sea, vamos a renovar los votos de matrimonio. Oye, cuéntenos un poco, ¿es complicado viajar o usted se acostumbró ya? No, es que yo te voy a decir. Cuando los niños estaban chicos, yo tenía que quedarme en casa para mandarlos al colegio. Así, en el verano, veníamos donde el circo estaba. Después de eso, volvíamos a Santiago, cada uno. Ya venían con su ropa del uniforme, en fin. Hasta que llegaron a los liceos, porque ya tenían que entrar al liceo. Y de ahí, ya salieron también, egresaron de la escuela de locutores. Mi hija, maquillista, porque estuvo en el canal 13, uno que era interno. Y lo otro, o sea, son profesionales mis hijos. Pero les gustó el circo y son animadores de otro circo. Y siguieron la misma de... Ellos también han viajado mucho, nosotros también. Hemos andado por Brasil, Perú, Bolivia, Argentina, en el que estuvimos viviendo 6 a 7 años por ahí. Así es que, todo como te digo, fue... Esto te tira, te tira. Gusta. Y... Y que no hay maldad. Todo lo contrario. Todo... Sí, sí. Y así, los niños que van saliendo de acá, porque tienen, como dijo mi esposo, que todos... Porque tienen que estudiar. Y aparte de eso, ellos, el Ministerio de Educación, tienen que después llegar con todas sus notas en donde hayan estado. Aunque sea tres días, tienen que saber recibirlos en donde ellos... Donde el circo está. ¡Oh, señor Parada! ¿Qué andas haciendo acá? ¿No te decía estudiando allá adentro? Yo la andaba buscando y no la podía encontrar por ningún lado. ¿Cómo eso? La andaba buscando y no la podía encontrar. ¿Dónde andaba metido? Estaba aquí, estaba aquí con nuestros amigos. ¡Hola! Nuestros amigos de Canal 11. ¡Qué lindo! ¡Hola! ¿Cómo estás? La histórica ciudad de Curicó. ¡Qué bonito! Un placer de estar acá junto a ellos. ¡Qué lindo! Sí. Oye, ¿y estudiaste? Sí, estudié harto y día yo. ¿Todas las materias? Soy muy estudioso yo. Yo estudio 25 horas diarias. ¿Cómo 25 horas y el día tiene 24? Yo me levanto una hora antes. Pero eres bueno para el estudio. Sí. Entonces le vamos a demostrar a los niños que sí eres buen estudiante. Ya, bueno. Te voy a hacer una pequeña interrogación. Bueno, bueno. Eh, matemática, ¿cómo andas? Sí, ando bien, pero mejor ando en bicicleta. Es más rápido. Esto va a ser serio. A ser serio. Sin broma. Ponte serio. Historia. En historia andas bien. Sí. Matemática. También. Ya. Aquí te voy a pillar. Ya. Ahora te... Pílleme. ¿Qué? Tú la guía ahí. ¿O no? Te voy a pillar. Aquí voy a ver si estudiaste o no. Ah, bueno. Eh, matemática. Ya. ¿Cuánto es 2x2? Empate. ¿Estudiaste eso o no? Sí. 2x1. ¿Qué por qué? No estudiaste nada entonces. Historia de Chile. Esta sí me la sé toda. Toda la historia de Chile. ¿Cuántas clases de historia hay? Hay dos clases de historia. No hay tres. ¿Cómo que hay tres? Historia de Chile, Historia Universal. Hay otra historia. ¿Cuál historia? Historia Universal. Sí. Historia de Chile. Dos. Chile está para la historia. Ah, no, no. No. Historia de Chile. Historia de Chile. ¿Quién descubrió... No, primeramente. ¿Quién descubrió Chile? ¿Quién descubrió Chile? Chile. Fue el primero que llegó antes que el otro. Sí, sí, no, pero... ¿Quién fundó Santiago? ¿Fundó Santiago? Pedro de Valdivia. Ah, caballero que está montado arriba, caballo en la plaza. Es, justamente. Todos los días lo veo y me compran. Pedro de Valdivia. Sí, Pedro de Valdivia. Historia Universal. Bueno. ¿Quién descubrió América? El que descubrió América fue... ¿Cómo se llama este cabrón? Sí, era muy simpático. Jugada en el Curio y Curio. No, si te estoy hablando de tiempos remotos. Para el terremoto, para el 17 de febrero. Oye, ¿eres sordo? Sí, estoy más gordo. Lo caso no escucha. Delante me lo está aquí cuando iba a correr. Sí, ya, ya. Ay. ¿Pero cómo? América la descubrió Cristóbal Colón. Ay, aguántame este cocorro. No. Ay. ¿Qué hizo Colón cuando colocó un pie en tierra? Puso el ocho para no caerse. Ay. Dijo. Tierra, tierra, tierra. ¿Dónde había tierra? En los cartoncillos de Colón. Sí, sí, sí. Ay. ¿Ves que no estudias nada? Que a mí me gustan estudios. Sí. Sí. A ver, dime. ¿Quién fue Galvarino? Galvarino. Galvarino. Galvarino fue un indio guerrillero. Ah, eso, un indio sopaipillero vendía. ¡Guerrillero guanaco! Ah, eso, andaba con media suelita. ¿Guerrillero? Guerrillero. ¿Por qué le cortaron los brazos a Galvarino? Por andar robando billeteras las mismas. ¡Ay! ¿Para que él no empuñara la lanza? ¡Ve, por eso! ¿Por qué? Por lanza. No, en venganza. En venganza. En venganza. ¿Y sabe usted lo que es venganza? ¿Cómo lo voy a saber? Venganza es tomarse un desquite. No, esto no es venganza. ¿Ah, no? ¿Y qué es lo que es venganza? La venganza es cuando el ganso llama a la ganza. Venganza. Sí. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que no sabe nada? No sabe nada de nada. Le prometo seguir estudiando. Ya, ande inmediatamente a estudiar. Voy a estudiar. ¿Qué fuiste? Pero antes, señor Parada. Sí, me has dejado en vergüenza aquí entre nuestros amigos. Bueno. Ya. Le prometo que mañana estudio mejor. Ya, mejor. Pero con lo que le empeño. Bueno. Ya. Sí, señor Parada. Ya, vaya. Gracias. Hoy rendimos homenajes a héroes del circo en La Leona TV. Recordar es vivir. Verdad que en esto tenemos que aplaudir, pero uno se emociona tanto al ver a los que han partido y verlos tan vivos aquí, verlos, están con nosotros. O sea, no han partido. Ahí estaba Don Checho Parada y la verdad que emocionante estar una vez más con nuestro querido señor Parada. Un saludo especial para la señora Jacqueline, para sus hijos, para Jano, para Checho, para Jacqueline Chica, para toda su familia. Muchas felicidades. Y hoy hemos tenido el gusto, el placer, el agrado de tenerlo una vez más en el programa que vino él en los primeros capítulos a decir que este era un éxito a futuro y un éxito desde el primer momento. Y lo dijo y la verdad que fue verdad lo que él dijo porque tenía mucha noción de lo que estaba presenciando. Un trabajo serio, responsable de hacer entrevistas, hacer historia. Queridos amigos, pero todo no termina ahí. La historia de Checho Parada no termina ahí. Sigue la historia con Checho Chico. Después sigue la historia. Sigue la historia con Checho Chico. Después de Checho Chico viene Jano con toda su historia y después quién viene? Vienen los nietos. Los nietos tienen algo que decir en la historia de los Parada y está dando muchas satisfacciones. Lo vimos hace algún tiempo en Lima, en el circo de la Chola Chabuca. Era gran atracción. Estaba en toda, estaba haciendo su rutina de malabares, estaba de payaso, estaba en varios actos de acrobacia. Es un gran artista y está cada día sacando la cara por el circo chileno. Señoras y señores, estuvo hace poco en Good Talento de América y le fue muy bien. Y ha dado que hablar en toda la prensa latinoamericana. Aquí está su presentación de Checho Chico, Checho Paolo. Paolo Parada en Good Talento de América. Hello, everyone. Who do we have here? My name is Sergio Paolo. I am 24 years old and I am from Chile, but my family is from Colombia. From where in Colombia? Celejo. Mi familia. Una de parte de mi familia de su Celejo. What are you going to do tonight for us? Today is my juggler act, a different style. It's a bones juggler. Have you been doing it for a long time? Six years ago. And you perform in Chile, is it like your profession? Yes. Well, we're very happy that you're here and we can't wait to see what you can do. Thank you. Good luck. I did not see that coming. It's unforgivable. ¡Gracias! 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 This was crazy. You are showmen, your face, your body. Thank you so much. Thank you. And I'm so proud that you have colonial blood in you. Thank you so much. What did you think, Howie? I loved it. I loved like the under the table and going up the stairs and all that. I love that. Simon, Your presentation was amazing. It was way better than this kind of act we've seen previously, because juggling can be very boring. That was great. Thank you so much. Heide So you were super fast, it was like lightning speed, it didn't look real half of the time, they were like grrrr I loved it too We're gonna start voting I am going to give you your first yes because that was incredible Thank you so much Simon Two yeses Heide Three yeses Howie Four yeses Thank you so much, thank you He's huge I'm so excited, I'm so happy Thank you, thank you A ver, vamos a ver qué es lo que dice la gente Dice India Moraga, qué alegría, dice Teresa Moave, Felipe Lema Matamala, Alfredo Jesús Taxa Alfrete, también lo están viendo Dice César Plumoncito, lo está viendo Víctor Villagra Y los Tachuelas, cuándo Ya salen los Tachuelas, ya vamos por ahí Así que seguimos con Estamos viendo todos los programas Que están saliendo Millaray es un gran artista Y lo mejor que es chileno, dice Alexis Álvarez, dice Qué genio Se las mandó O sea que Están toda la gente viendo Señoras y señores Un artista chileno Su mamá es colombiana El papá es chileno Nació en Puerto Rico No se le va a preguntar Quiénes son los padrinos Pero sacando la cara Por el circo chileno A través del mundo Hoy tenemos La grata Visita En nuestro programa En vivo y en directo De Chechito Parada Aquí está Paolo Checho Parada Paolo Un aplauso para él Bienvenido a la Leona TV Bravo, bravo, bravo Tío Dastor Muchas gracias por invitarme Un saludo a toda la gente Que nos está viendo A todos los televidentes Que están viendo este bonito programa Lleno de emociones Bonitos momentos La gente que va A debutar con sus circos Todo el éxito del mundo Los circos que ya debutaron Los compañeros chilenos Que ya están trabajando En muchos lugares del mundo De verdad Eso a uno le llena el corazón De saber de que Poco a poco Nuestros compatriotas Estamos regresando a trabajar Y ya dentro de un punto Nos toca a nosotros Así que Un saludo para todos Los que nos están viendo Un saludo a usted Al tío Caco Que también estaba hablando Con él hace un ratito Y a mi familia Que me está viendo Mamá, papá, hermana, tío, tía Los amo Checho Mira, antes de comenzar A conversar A conversar Nosotros aquí en La Leona Tengo un audio Aquí, perdón Un mensaje que me dice Dice Ya paren Que se me acabaron Las lágrimas ¿Sabes qué lo dice? Tu viejo Checho Checho para nosotros Un saludo cariñoso Para Coquimbo Ya están ellos ¿No es cierto? Así un saludo cariñoso Sí, mi papi está en Coquimbo Yo estoy aquí en Santiago Buenos días Así que un saludo cariñoso Para ellos Y están viendo el programa Y dicen Paren, paren Que ya se nos acabaron Las lágrimas Hay que estar contento Que esas lágrimas Sean de Recuerdos Chechito Pero que también Sean de alegría De saber que Uno tuvo un padre Que le dio alegría No solamente a la familia Sino que a un A un país circense completo Así que Muchas, muchas felicidades Para todos ustedes Y aquí dice Dice Grande Chechito Dice la Yoconda Pronto Dice Atocha Está el señor Atocha Viéndolo desde allá de México Mándame un saludo cariñoso Así que todo Muchos saludos Y bueno Aquí estamos Por Chechito Y vamos a conversar De la Leona TV Al mundo A toda la gente Que nos ve a través De las redes De la internet Y esto sigue Esto mañana sigue Y sigue dando vueltas Y las reproducciones Se siguen avanzando Así que Yo conversaba Al inicio del programa Que cuando aparece El Tatán González Haciendo cuatro vueltas Todos los muchachos Se incentivan Y empiezan a hacer A tratar de Emular a Tatán Y hoy todos los niños Están tirando triple Y veo que por ahí Están ya Manoteando las cuatro vueltas ¿Cuándo soñamos eso? Gracias A la gente A la gente Que se esmera En hacer algo bueno Y la pareja Que hizo tu papá Checho chico Con pastelito Fue espectacular Y en todos lados Le estaban copiando lo mismo Pero más que una copia Es un incentivo Para lo que se viene Están provocando Y ahora Apareces tú Con esta Con tu talento Innato Que tienes Que yo lo vi Desde cuando empezaste A trabajar Y que te sale bien Las cosas También provoca Para que otros jóvenes Comiencen a ensayar malabares Y se puede ¿Cómo opinas tú En la evolución tuya Que ha venido A través del tiempo Yo te vi muy joven En Ataydo Vázquez Me parece que te vi en México Y muy bien trabajando ¿Cómo has visto tu evolución? ¿Cómo lo consideras? ¿Cómo te sientes con esta evolución? Con lo que estás logrando A través de tus presentaciones A través del mundo también Pues Antes que nada Muchas gracias Por las bonitas palabras Dios Gastón La verdad es De repente Como que no le tomo el peso Mucho a las cosas Me cuesta Me cuesta mucho pensar En que De verdad Me estaban saliendo Tan bien las cosas En algún momento De mi vida Y de repente Llega la pandemia Y la Y la Y la buena carrera Que estaba despegando De repente Se puso En pausa Y de manera brutal Porque Hay gente que no lo sabe Pero ahora ya lo puedo contar Porque ya Estuve leyendo por ahí Y yo debería estar Este año trabajando Para Cirque du Soleil En el show de Messi Era lo que tenemos presupuestado Desde el año 2019 Para yo viajar en el año 2020 Y debido a todo lo de la pandemia Pues esto se cayó Había un par de festivales Donde también Y muchas cosas Y Se cayeron Se cayeron Y llega la pandemia Y llega un momento En donde El hecho de estar Lejos del circo Y no poder ensayar De nada Me empiezo yo A ahogar en un vaso de agua En el sentido Y hablo muy seguido Con mi hermana Preguntándole ¿Será que yo tengo un problema? ¿Será que mi acto no está bueno? ¿Será que a mí me hace falta más? Porque yo quiero llegar A grande circo Entonces Yo estaba pegando patadas De ahogado solo Y Y de repente Aparece el God Talent Y me dice Ok Este año Porque a todo esto A mí me vienen buscando El programa Me vienen buscando Desde el año 2019 Donde llego a Tiani Me hacen la primera invitación Y yo les digo que no Yo les dije que no Que yo no quería ir El año 2020 Vienen y me dicen Otra vez Que si quiero asistir al programa Y yo les dije que no Porque yo quería Sí Pues quería festivales Quería ganas Quería otra cosa Y este año 2021 Ya fue que me atreví a hacerlo Y nunca pensé De verdad Que las cosas Me iban a salir Tan bien Como pasó De verdad Estoy muy agradecido de Dios De que me haya cuidado De mis dos abuelitos Tanto mi abuelo Y mi papito Que les hice parada Y mi abuelo Wolfan Londoño Que era músico en Colombia Este Me acompañaron Y de verdad Uno se siente ahí En ese momento Protegido Y Y se ven los resultados Ahí en la audición Pero Yo no le tomé el peso A todo lo que había pasado Hasta que yo me vi En la pantalla Hasta que yo vi Donde estaba parado Hasta donde Recordé Que era lo que había sido Y tanta gente Que me ha hablado Tanto Tanta gente Con la que nunca había hablado Que se dedicó Un tiempito De De su vida A mandarme un mensaje De repente Llego aquí a Santiago Y los medios de comunicación Sentan que estoy aquí Y de verdad Nunca había hecho Tantas entrevistas En mi vida Como esta semana Ha sido increíble Así que De repente Me cuesta tomarle el peso A las cosas Pero estoy muy Pero muy Pero muy feliz Muy contento De estar pasando por esto Y Y de disfrutar De que En cada 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 momento En pantalla Que a mí me dan Me olvida El decir Yo soy un artista De circo Y eso es lo que yo siempre De lo que yo me siento Más orgulloso De que este programa No fue un cantante No fue un bailarín Fue un artista De circo chileno Y Y eso es lo que se siente Todavía más bonito Mira Yo creo que Los artistas De circo chileno De cierta parte Hasta ahora Están dando mucho Que hablar Y están siendo cotizados Los principales Festivales internacionales El caso tuyo Ya te buscan O sea Ya hablar Del artista circense Chileno En cualquier parte Es respetado O sea Gracias a todo lo que han hecho Esta juventud Lo que han hecho ustedes Ha servido mucho Para marcar La diferencia De que en esta parte Del mundo En un país tan pequeño Hay talento Hay gente Que se dedica a ensayar Y hay artistas circense Mira aquí yo tengo Un mensaje también Que no puedo dejar Tengo muchos mensajes Pero aquí este no lo puedo ver Un saludo especial también Para Jason Galvez Que te manda muchos saludos Te está viendo Jano Parada Dice Orgulloso de mi sobrino Dice Jano Un saludo para ti Jano Mucho gusto De estarte Hoy Leyendo tus mensajes Dice Estaríamos en Rusia Junto a Chechito Si no es por la pandemia De asasidad Efectivamente Porque Le tengo prometido A mi tío Jano De que él va a ser Mi acompañante En un primer Festival de Rusia Eso iba a ser En el año 2019 Tenía la invitación Al festival Bueno no era Rusia O Ucrania En Minsk Y justo Un par de semanas Antes Tuve una lesión En la rodilla Y tuve que cancelar La La ira Al festival Pero mi tío Jano Es el que me va a acompañar A mi primer festival En Rusia Porque lo acordamos Desde hace muchos años Y yo se lo tengo prometido Así que lo voy a cumplir Va a tener que ensayar Un número Jano Al banco Pero Para ganarse el pasaje Algo va a tener que hacer Jano Si No Si Si El Claro O sea Ahí Espero Salir de trabajar Y que aparezca Con mi bata Aquí Una espaya Para el sudor O sea Se tiene que ganar El pasaje Si no Pregúntale a mi papá Si no Pregúntale a mi papá Hay algo que Que me gusta De tu carrera Hay muchos jóvenes Que tienen Se ponen sueño Ir a México Ir a los Estados Unidos Ojalá algún día Visitar el circo Tiani Estar en la pista De Tiani O estar en circo Internacionales Y resulta que A ti te ha venido Todo de golpe Por razo Tú estás en el Circo más importante La Chola Chabuca Te vi yo ahí Triunfando Porque yo te vi Triunfando ahí Te vi en México Trabajando muy bien De repente Sé que estás en el Circo Tiani De repente Estás en Estados Unidos De repente Estás con pastelito Mi sobrino Y de repente Ya tienes pasajes Para ir a Rusia Por X problema No fuiste Y también Toda la posibilidad De estar En Soleil ¿Cómo ha significado Para ti Todos estos cambios Como tan importante Porque estás saliendo De una pista importante Que podría decir Me estoy perdiendo Esta oportunidad Y estás llegando A otra más grande O estás llegando A otra similar O sea Estás dando una ronda De circos internacionales Que cualquier joven De circo Se las quisiera Para ellos ¿Cómo has visto tú Ese proceso En tu interior? O sea Como checho chico Para ti Como artista Tu desarrollo Ahí Pues La verdad Que es algo Algo bien bonito Sobre todo Por el Cómo comenzó Mi carrera Que bueno O sea Digo comenzó Porque llevo Seis años Recién siendo Malabarista Este Pero la La carrera De Flores Al comienzo Tuvo Tuvo Un ¿Cómo decirlo? Un Un momento Difícil Cuando ellos Trabajando en México Nosotros Vamos y asistimos A una de las funciones De Atai De Hermanos Y después De todo eso Pues típico De circo Y joven Uno Yo tenía 17 18 años Me meten A un grupo De whatsapp Donde estábamos Por los artistas Jóvenes Y Hay una malabarista Francés Que era tío Muy bueno Pero usted Que usted sabe Muchísimo De circo Usted sabe Que hay Buenos malabaristas Y buenos artistas Y son cosas Muy diferentes Y esa fue Mi opinión Yo les dije A mis compañeros De que A mí me había parecido Buen malabarista Pero no se me hacía artista Y Y en ese momento Aparecieron Varios de ellos Y me dijeron Tú no puedes opinar Porque tú no eres Un artista Tú solamente eres Un relleno En una función Así A toda la gente De circo Frente A En ese entonces A la que era Mi novia O sea Yo quedé en vergüenza Con todo Y yo me puse A llorar Yo me puse A llorar Porque Creía yo Que era un buen Relleno Porque yo Hacía Václas Y hacía Cuadros De salto Mortales Era un buen Relleno Un buen Relleno Un relleno Decente Un relleno Decente Y entonces Yo me pongo Y mi papá Me ve llorando Y me dice ¿Qué pasó? Le conté yo Esto aparece Un malabaresta De la familia Bels Agustín Bels Y Rolando Bels Que son primos Y ellos Hacen justamente Este acto De los malabarese Rebuste Pero lo hacían Bailando tap Y yo le dije A mi papá Papá Eso me gusta Me gustaría hacer eso Pero A mi estilo Empiezo yo A ensayar Y de hecho Mi papá Por ahí Tiene que tener Videos Donde yo estoy Recién empezando Con las cinco pelotas Y yo no podía Y yo le decía Papá Yo no puedo Yo no quiero Hacer esto No puedo Y yo lloraba De la frustración De no poder hacer algo De repente Aparece Circo Hermanos Vázquez Y dice Sergio El circo va a cerrar Mi papá Me manda Al primer circo Donde yo hice Los malabares El primer circo Que me abrió las puertas Para yo Probarlo Fue el circo Hermanos Delman Que les agradezco Hoy día Ese circo Yo lo llevo Un corazón Porque fue el primer circo Que me dijo Ven y pruébalo Y me dieron Todo el chance Y yo tenía A los hijos De los dueños Recogiéndome Las pelotas De la función Y eran Mis partener A los hijos De los dueños Valsú Valsú Muchachos Este Empiezo yo A trabajar Y a las dos semanas Mi papá Me llama Y me dice Vamos a A A un circo Nosotros De la familia Portugal Y ahí fue Donde nace Sergio Paolo Y donde Al mismo comienzo Era Chiquenito El payaso Más fome De la existencia De los años Y años Y años No, perdón Perdón No puede venir A quitarle el puesto A mi tripa seca Por favor Chechito El segundo payaso Más fome De toda la La existencia Del circo Acá La Leona Tenemos Al antipayaso Un escritor Sería una oportunidad Me dijo Usted no sabe Lo que tiene En su programa Don Gastón Me dijo Porque aquí Nosotros tuvimos Un antipoeta Que era Nicanor Parra Nadie Se ha preocupado De ver que usted Tiene el antipayaso Y me lo estaba diciendo Muy en serio Yo pensé primero Que se estaba bromeando Y después Cuando me llama Enrique Cavalini Me dice Oye tremendo payaso Es tan fome Que nos hace rey Entonces prácticamente Es que tiene eso Tiene esa Cita que Entonces ya puedo decir Que soy el segundo Payaso más fome De la institución O podrían hacer pareja Vamos a hacer una pareja Nosotros dos Tripaseja y Chilenito Directo a Montecar Te voy a Tengo aquí Un mensaje muy bonito Porque tengo muchos Pero vamos Seleccionando No somos No discriminamos A nadie aquí Ni tampoco racista Pero Los principales Lo estamos leyendo Tengo uno De una persona Que yo quiero mucho Que la quiero mucho Que es peruano Y que está viendo El programa Ricardo Miranda Y dice Te manda diciendo Saludo Chechito Dice Como te lo comenté Anteriormente Gracias por Enarbolar Al artista de circo Felicidades Que siga los éxitos Y que tu humildad Se mantenga eterno Que el gran Richard Miranda Verdad que Gracias Ricardo Un saludo Un abrazo A Ricardo Que se portó increíble Con nosotros Cuando estuvimos Ahí en Perú Bueno Entonces Llego yo Y empieza a ser Sergio Paolo Y Chilenito Y llega un momento Donde a mí me empiezan A dejar de gustar Los malabares Y yo empiezo A tomar más en serio Mi carrera Como payaso Y que yo decía Yo quiero ser payaso Y yo soy payaso De repente Pasa toda la ley De los animales En los circos Y el circo Que nosotros Manejábamos Era de la familia Portugal Y tenía muchos animales Y no podíamos Trabajar en casi Ningún lado Y de repente Habla el dueño Del circo Y dice El circo va a cerrar Entonces Justamente Del cielo A mi papá Le cae Una Una propuesta De trabajo Del circo De pitillo Para hacer la temporada Del año 2015 Ahí en Lima Y mi papá De alguna manera Quiere Quiere Meterme a mí A trabajar Y Y el tío Hugo Le dice No Es que ya tengo La función hecha Ya está Ya son los artistas Tal Tal De repente No sé Qué artista falla Y le dice a mi papá Tu hijo puede trabajar Pero solamente Le puedo dar Este sol Y yo le dije No me importa Cuanto sea Si yo voy Yo sí Yo quiero trabajar Llego tío Al circo Un día Un día Miércoles Por la noche Cuando voy a dejar Mis cosas Al camerino Lo primero Que me topo yo En la pista Del circo Era a dos De los artistas Que a mí Me habían humillado Hace un par de años Porque yo no era artista Increíble Trabajando en el mismo circo En la misma función Y a mí Aunque usted no lo crea Yo temblaba Solo de verlos A mí Sí me causaron Como un tipo No sé si trauma Pero sí me afectó mucho Lo que a mí me dijeron Este Empiezo Empieza la temporada Donde nadie confiaba en mí Donde recién Empecé a trabajar El primer circo El primer circo Que a mí me encontraron Como malabarista Es el circo De Tiquillo Que también se lo agradezco Muchísimo Porque es también De alguna manera Es el comienzo De lo que comenzó Siendo Sergio Pablo Y de repente llega El acto empieza a salir bien Empieza a mejorar Empecé a agarrar Mi manera Mi manera Mi estilo Todo Y llega el día De la premiación De Rú Que hace ahí El sindicato Y yo estaba sentado Justo en la mesa Con los mismos artistas También un día Que tuve que compartir Todo un mes Con ellos Súper feliz Y de repente Le dan un reconocimiento A un malabarista brasileño Que no me acuerdo Cómo se llama En este momento Pero tío A mí me aplaudían A mí me aplaudían Ese reconocimiento Aquí Aquí Así ¡Bravo! Y a mí no me han dado Absolutamente nada De repente dicen Le creo un reconocimiento A Sergio Pablo Por su trabajo de malabares Y yo me levanto Todo feliz Y cojo mi reconocimiento Y yo ya estaba apagado De repente Mi papá empieza Allá con los Con los solinos A los artistas extranjeros Y Y de repente Yo estoy sentado A un costado De la pista Y el premio Al mejor artista De la temporada Es Sergio Pablo Y yo así En ese momento Yo no me la podía creer O sea De todos los artistas De los rusos De los chinos De los mongoles De todos los hijos Que había El mejor había sido yo Y entonces Me levanto yo Agarro mi premio Muchas gracias Muchas gracias Voy a abrazo Al tío Hugo Y le digo Y usted no me quería Usted no me quería Contratar Se lo recordé En el momento Se lo recordé Hay dos cosas Y de ahí Y de ahí Empiezan a pasar Todas estas cosas Llego a Chile Trabajo con el Leodoro Goloy En su circo El circo De pastelito Que yo ya tenía Contrato Desde antes De que ese circo Existiera Desde que antes Que debutara Yo ya estaba Contratado Yo ya estaba Asegurado ahí Y Y empiezo Y justo cuando Llego al circo De mi tío Agustín Llego un momento Donde yo Por Llegar a un nuevo Ambiente del circo Dejo mis ensayos O sea Yo ensayaba Pero nunca Llegué a A querer más A decir Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Pasan como dos años Y cuando conozco A Lee Way El El alambrista Que trajo el circo De pastelito En el año 2016 A mí Él me motiva muchísimo Y me dice Tú puedes llegar A grandes lugares Pero tú no estás Aprovechando tu potencial Estás aprovechando Mucho tu juventud Pero no estás Aprovechando tu potencial Y tu juventud Se te va a ir Y te vas a quedar Estancado Y ahí a mí me entra eso Aparece el circo De la chula chabuca Me dan la oportunidad De trabajar por primera vez Solo Fuera de Chile Y empiezo yo A agarrar ese poquito Llego al circo gigante De México Donde me dan la oportunidad De probar Todo lo que yo quisiera Probar en mi acto Y ellos me daban La oportunidad Tanto así que El tío Me dice González Me decía Chechito Tú estás cambiando De música Praticamente todos los días Así que tú Déjame la música editada Me dices Cómo se llama Y yo le doy play Y eso era lo que yo hacía Probaba música Esto no me gustó Y iba Y al día siguiente O sea en la noche Yo me quedaba Hasta las 3, 4 de la mañana Editando la música Y al día siguiente Iba La probaba en el ensayo Y sí iba Entonces El circo gigante de México Me dio la oportunidad De probar tantas cosas Y justo ahí llega La invitación del festival De Girona Llego del festival Me voy a Tiani Después de Tiani Voy a hacer galas En Alemania Regreso a Tiani Y empiezo a hacer todo eso Y hoy en día Que ya Doy como un vistazo Hacia atrás De lo Mucho Y grandes cosas Que hemos hecho En poquito tiempo Que son 6 años Digo La verdad Qué bueno Que fui a ver El circo a Taide La verdad Qué bueno Que me metí En ese grupo de circo Y qué bueno Que me humillaron Porque gracias A esa humillación Hoy en día Es una de mis motivaciones De decir Voy a ser tan bueno En lo que soy Que nadie me va a ver Me va a hacer sentir Otra vez Como me hicieron sentir Algunos Entonces esa es una De mis motivaciones Y como comenzó todo Ahora sí digo Sí Qué bueno Que fui al circo Pero mira Yo te digo La verdad Que yo me siento Feliz Como creador De este programa De La Leona TV Porque estamos rescatando Estas cosas Estos sentimientos Que no son para el público Que nos aplaude Estos sentimientos Son para el público Que es nuestro Estamos hablando Entre cirqueros Aquí nos estamos sacando Lo estamos desahogando Y la vida Todos tienen una oportunidad En la vida O sea La vida tiene Eso es para todos Los jóvenes Que están viendo el programa Todos tienen una revancha Depende de uno Que haga su historia Aquí la vida Te tiene que dar Te tiene que dar Una oportunidad De que tú Salgas adelante Y te la cobres Como tú te la cobraste Lo más importante Que hemos tenido Nosotros aquí en La Leona TV Y te lo digo ahora Es traer por ejemplo A un Belonoc Con una humildad Belonoc Que te deja Sorprendido De ver tan exitoso Hombre de circo Y es tan humilde O te traes A Juan Cebolla Uno de los mejores Trapecistas del mundo Y con una humildad De Juan Que te deja Perplejo Aquí te están felicitando Ricardo Y te dice Que siga siempre Con tu humildad Y yo creo Que el artista Mientras mejor Salga parado En lo que está haciendo Mientras más talento Tenga Va a salir más airoso Porque con la humildad Se compra El aplauso Se compra el éxito Todo Porque La vida tiene muchas vueltas Y yo creo Que el talento más grande Que ha tenido Mi sobrino Tatán González De extranjero Ha sido su humildad Él está enfermito No puede todavía debutar En el Misteri de Las Vegas Pero yo conversé Con mi sobrino Paul Malhuenda Y me dice Tío Estamos esperando Todo aquí Nos paramos todos Trajeron un reemplazante Pero al tatar Lo queremos todos Se ha ganado El cariño de sus amigos Y ahora tengo aquí A ti Y tú Creo que toda la gente Te está dando loas Se siente identificada Porque si fueras Una persona Soberbia Que Que te le fuera Los humos Como antiguamente Se iban mucho los humos Acuérdate que estamos Viviendo una época Donde el mejor artista Hoy está más aterrizado Está más ubicado Y antiguamente El artista Que lograba algo No miraba al otro compañero O no le prestaba el aparato O no le daba No le daba Algunas técnicas Pero hoy Está pasando Todo al revés La gente más grande Se está poniendo Más humilde Y está siendo real Pero yo Te quiero felicitar Porque te lo hizo Un ferretero Esas vueltas Que te da la vida A Joaquín Gastón Maluenda También me ha dado La oportunidad De mucha oportunidad De cobrarme Mi revancha De esas cosas Tan increíbles Que la vida Te pone como a prueba Eso que tú estás contando Que queda de experiencia Para todos los jóvenes Que están viendo A través de América El programa hoy No dejarse Bajar los brazos Ante una ingratitud Porque el circo Tiene esas ingratitudes Que pueden destruir A un niño Que está comenzando Como te tocó a ti Pero ahí es cuando Viene la sapiencia De tu padre Que fue tu gran apoyo Y te dijo Vamos, no bajes los brazos Vamos, vamos Y ahí estás parado Por eso mismo Que yo me siento muy bien De que estemos hoy En el programa En el momento a ti En el momento que tú En seis años Le has ganado a la vida Porque eso es la verdad Te humillaron en un momento Los propios compañeros Y después tuvieron que Quitarte la mano Puede ser hipócritamente O a lo mejor humildemente También Porque todos tienen Oportunidad A remediar Sus malas actuaciones Sus males dichos A lo mejor Están arrepentidos Los muchachos Pero ya te dio La oportunidad La vida de eso Checho ¿Qué esperas tú Para el futuro ahora? Si en seis años Has estado lo más grande Y ahora ¿Qué va a pasar? O sea Ahora ya puedes soñar Un momento que querías Hoy no querías Hoy no quieres Hoy puedes ¿Cuáles son las intenciones? ¿Cuál es la perspectiva De futuro De Checho Chico? Pues ahora estoy Estoy viviendo Coronavirus me enseñó De que en cualquier momento Las cosas pueden cambiar De un día a otro Estoy soñando Mucho más que antes Pero también voy Pensando en lo que va sucediendo En el día a día En cómo van apareciendo Las cosas En cuáles son las cosas Que sí tengo que hacer Cuáles son las que no Tengo que hacer Cuál va a ser mejor Para mí Para mi carrera Para mi familia Este Y ahora estoy Estoy con muchas ganas De volver a A intentar Hablar con Con Cirque du Soleil Porque es una de las pistas Que me dejó Esa espinita De decir Estuve a punto De entrar Y no pasó Entonces está Esa espinita Y me gustaría Estar en festivales Me gustaría Estar en galas La verdad Tío Gastón Me gustaría Estar en tantos lugares Que no sé Si la vida Me van a alcanzar Los años Para estar En tantos lugares Pero Pero sí De verdad Quiero estar En muchos lugares Quiero Recorrer pistas Quiero conocer público Pero al mismo tiempo También tengo Mi sueño Que es fuera del circo Porque A contrario Muchos de mis compañeros Y amigos No me llama la atención Tener circo Yo no quiero tener circo Me gusta dormir tranquilo Y me gusta dormir Hasta tarde Entonces el circo No es un buen negocio Para mí Es lo mejor Te lo dice un perretero No, no, no Ya después de mi experiencia En México Yo ya dije No, el circo no Pero me gustaría Me gustaría abrir Un restaurante O Un bar Aquí En Santiago La verdad Me gusta mucho Siempre desde niño Me ha gustado Como la idea Y me Me gustaría también En un par de años Poder Dar a conocer De que cumplí Esta otra meta De mi vida Que es tener Mi propio restaurante Y Pero eso No me va No me va a quitar El Las ganas De viajar Y las ganas De estar en el circo Siempre lo he conversado Con mi papá Y yo le dije Si yo llevo a poner Mi negocio Va a ser un negocio Para Para que todos Estemos bien Para que a nadie Le haga falta Absolutamente nada En un futuro Pero va a ser un negocio Para que yo Dejar gente Aquí a cargo Y yo poder Seguir viajando En el circo Que es lo que más Me llena El corazón Creo que De cuántas Esto es lo que más me gusta Que es lo que De verdad Me hace feliz Esto lo estoy viendo De manera Digamos Económica De un futuro Cuando yo ya no pueda trabajar Tener mi propio negocio Y lo quiero hacer Desde joven Pero Pero el circo Yo le quiero dar Al circo Mi vida entera Hasta que yo más pueda Hasta que Yo ya tenga Arrugas Sobre las arrugas Y la gente me diga Tú ya estás Feo para la pista Ahí en ese momento Yo ya voy a pasar A retirarme Es que lo que tú tienes Es un sueño Que no quita De que despiertes Del sueño Que estás viviendo Son dos cosas diferentes O sea Son metas Que uno se pone en la vida Y yo lo entiendo Perfectamente Y muchos del circo Lo han hecho Y le ha ido bien Mira aquí te escribo Y te manda muchos saludos Enrique Cavalini Del Perú Dice Saludos Gastón Éxito por el bien Del circo tradicional Tremendo programa Me está diciendo Tu tío Jano Parada No se pierde nada De lo que estamos hablando Para que no haya Que ir fuera de Rusia Por eso que está atento Está atento Claro Se está ganando El cómo se llama Se está ganando el pasaje Y lo bonito tío Es que Mi tío Jano Desde niño Siempre me estuvo Inculcando esa parte Artística Y estos días En las entrevistas Que he hecho Para algunos medios De comunicación De acá de Chile Les cuento Historias de mi tío Jano De que él era El vocalista De American Sound Y todos quedan Sorprendidos Con que Por dónde viene Mi raíz Digamos Artística O sea Mi papá Hace doblajes Para películas Mi abuelo Era el locutor De las reglas humanas Y mi tío Jano El vocalista De American Sound O sea Me decían Tú no tenías Por dónde salir Pero si me hacen La pregunta De por qué Yo no soy locutor Por qué Yo no tomé El micrófono Y yo les digo Es que si conocieran La voz De mi familia Y escucharan la mía Se darían cuenta Por qué no tomo Yo el micrófono Te voy a interrumpir Te voy a interrumpir Un poquito Hay tanta gente Importante Viéndote Y tú dijiste Te referiste A alguien Que le diste Los agradecimientos Y aquí está Viéndote No sé qué palabra Dirías ahora Está don Beto Delman Viéndote Saludos Y te manda Muchos cariños Mira ¿Qué te parece? Algo para decirle El tío Beto Y el tío Jorge Conmigo Se portaron Increíble De verdad Ahí Como uno más De la casa De hecho Yo compartía El tráiler La Casa Rante Con el tío Jorge Con Orlando Yo llegaba Y esa era mi casa Y de hecho Me trataban tan bien Tío Que de repente La esposa Del tío Jorge Me decía ¿Qué te gusta comer? Y yo le decía Me encanta Las enchiladas suizas Y ahí iba Y me compraba De todo Para que yo pudiera Comer enchiladas suizas Nos llevaban comida El tráiler Y la verdad Se portaron increíble Y esto Como yo le dije Hace un ratito Es el primer circo Que me abrió las puertas Para yo poder Hacer algo Con este acto Y de verdad Yo voy a estar Eternamente agradecido Y lo he conversado Por ahí con mis papás Y de hecho Tengo en mente A mí me gustan mucho Los tatuajes Tengo muy poquitos Y casi siempre Son en lugares Que se ve Porque no me gusta Mostrar mis tatuajes A la hora de la prisión Por eso trabajo Con camisas de vestir Y todo Y pero Todos mis tatuajes Tienen un significado Es algo que Para mí Significa algo No me hago tatuajes Por hacerlo Y sí Le dije a algo Que en algún tiempo Me gustaría tatuarme Algo Por mi primer festival Que fue en Girona Y el primer circo Donde yo estuve Que fue el circo De los hermanos Delman Que hasta el día Hablo seguidito Con ellos Y siempre invitación Para yo ir al circo A trabajar Está hecha Yo sé que algún día Voy a ir de revés Ya sea de vacaciones Ya sea por gusto Pero algún día Yo voy a estar En esta quinta otra vez Hay que tener cuidado Porque yo te explico Yo que he viajado bastante Veo que pasa algo curioso No sé si será Por nostalgia Pero toda esta gente Que ha triunfado En los Estados Unidos Con su circo Como Don Beto Como los hermanos Caballero Y tanta gente Cuando llega Alguien así Como tú Le da mucho cariño Gastoncito Fue a viajar A pasear Unos días Y lo subieron Ven para acá Y lo tienen en el trapecio Y después de función Lo tienen ensayando Hasta las 3 de la madrugada En el trapecio Y le están dando Un cariño Como familia Entonces prácticamente Se crea un vínculo De familia Sin ser familia Solamente por el hecho De la tensión Así que hay que tener cuidado Porque como tú lo dices El mismo vínculo Que tú tienes Con Don Beto Un saludo especial Para él Desde acá Dice Y Jano Pará Dice Y yo Oye Era Rusia Solo Rusia No, no Por favor No vamos Janito Por favor Se está subiendo Oye tío Y déjeme contarle algo Que usted no lo crea De mi tío Jano Llego yo Ahí al circo Empiezo a vivir El sueño De estar en esa pista Cuando Le voy a contar Una infidencia De mi debut En el circo Tidani Llego yo Al circo Y yo Hago mi ensayo Y todo Y yo ya listo Llega la hora De la función Y se acerca Un caballero Que lleva En el circo Tidani Como Cuarenta y tantos años Casi cincuenta Y me dice Qué bueno Tener un malabarista De regreso Hace años No teníamos Un malabarista Dice Tú sabes Quienes estuvieron En esta pista Y yo no Porque yo conocí El circo Tidani Pero pues no me Conozco Toda la carrera De los artistas Que han pasado Por ahí Dice No mira Aquí estuvo Rafael De Carlo Anthony Gato Picasso Junior Víctor Y me empiezan A tirar Todos los malabaristas De que yo Admiro Y ahí me empezaron A temblar Hasta las pestañas Y ahí Me cayó Hasta el saludo Los maestros mundiales Del malabar Sí A mí La primera función Me cayó todo O sea Yo no podía Mira Llego a Tidani Empiezo a agarrar Ya mi estilo Empiezo a adueñarme Ya de Por así decirlo Del escenario A mover mejor Me acuerdo De la primera función Ve que yo termino Saltando en el acto Y yo empiezo Redondera Fifla 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 Salto Y cuando saludo Me doy cuenta Que me quedaban Como ocho metros De escenario Para allá Y yo dije Ay Yo súper mareado Fui agarrando la técnica Empezó a venir gente Del circo de Brasil A conocerme Me empezaron a invitar A circo Para el malabarista De Tidani Y yo llegaba Y me presentaba Hola soy Sergio Paolo Y yo siempre fui acompañado Del payaso del circo Tidani Que es Rodrigo García Ahora es una persona más De nuestra familia Con nosotros Se portó increíble Le agarró un pedino Tremesto a mi hijo Y él decía El esencio Él es del malabarista Del circo Y me veían así Como Ah mucho gusto Que bueno Es sobrino de parada Porque mi tío Jano Como usted sabe Estuvo trabajando 17 años en Brasil Fue muy bien Y cuando decían Se desvivían así Eres sobrino No Tu tío es increíble Me daba más Me daba más Estatus Ser el sobrino De mi tío Jano En Brasil Que ser el malabarista Del circo Tidani Espectacular Y fue algo Que yo No puedo viajar Hasta acá Estar en uno De los mejores Circos del mundo Y que sea Mi tío Jano El que me da La cereza Del pastel Pero si yo te comento Que aquí yo traje A Braulio Desde Brasil Un gran Motociclista Estuvo conmigo Más de un año Y un día En la cancha Me parece Lo encontramos Con Jano Y lo miraba De lejos Y me dice Sabe tío Gastón Me dice Yo también me gusta Trabajar con el micrófono Pero Siempre Ese ha sido Mi reflejo Este señor Que está ahí Cuando fue allá Por el Jano Y me lo dijo así Con todas sus letras O sea Él se reflejaba Cada vez que tomaba El micrófono Imitándole a Jano O sea Jano tuvo un buen pasar Así que yo creo Que tendría que irse Para allá nuevamente Porque allá Tiene toda la barra Porque todo el mundo Allá Allá la gente Lo adora De verdad La gente lo adora Yo siempre me contó Historias Pero no es lo mismo Que uno diga No es que ya La gente me contó Mira lo que te estoy contando Yo también igual Te lo estoy contando Yo A como me lo hicieron A ver Tengo aquí un mensaje Que no sé Dice G Parada Y J Londoño ¿De quiénes son eso? ¿Quién es? Ella es la Mi hermana La Gili Ah ya Por eso dice Y ese debut En el En el Delma Dice Parecía Entrada de Tony ¿Cómo fue eso? Mira Te está echando ¿Usted se acuerda Que yo he trabajado? Sí Sí De hecho Está grabado Está grabado Y me encantaría Compartir Este video Porque Al contrario De mucha gente A mí no me gusta Negar mi pasado O sea Si yo les puedo mostrar Cómo yo comencé Para que todos nos riamos A mí me encanta Porque ¿Se acuerda Que yo trabajaba Con una maleta? Sí 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 Entonces yo hacía Mi último Mi último truco Donde eran los malabares A ciegas Y yo tiraba Las pelotas A la maleta De los mismos nervios Pues las pelotas Iban rebotando Y yo tenía A Orlando Y a Ramón Regiendo las pelotas Por todos Por todos Usted tenía que bajar De la pista Correr Me pasaban las pelotas Se me caían las pelotas Y así subimos Cuando yo termino El truco De las ciegas Yo tiro las pelotas Me quito la vincha Saludo Y cuando yo agarro Y tiro la vincha Me doy cuenta Que mi partener Orlando Delman Ya se había llevado La maleta Entonces yo le tiro Y yo se iba así Y él ya iba para allá Se regresa Me mira Y me abre la maleta Para que yo la tire otra vez No Un desorden Un desorden Que de verdad Está grabado Y ellos lo tienen Por ahí En un teléfono Antiguo Y yo lo quiero Y tu hermanita Te está echando agua Con esa hermanita No necesitas Te está echando agua No La iglesia Viene yo diciendo Decir Y me exhibe De esa manera Y agradece Chechito Es algo bonito De recordar Agradece Que no ha entrado Todavía a Tabayara Porque Tabayara Es más peligroso Se empieza a recordar Más increíble No sé Cuando Sabe que viene Como que estuviera Una biblia Yoconda Ruiz Te manda muchos saludos Saludos Chechito Que siga los éxitos Bendiciones Dice Dice acá Agostino Provenzano Agostino ¿Qué te parece? Mira Te está aquí Te está viendo Y dice Súper orgulloso De ti Chechito Tremendo artista Talentoso Carismático Dedicado Buen hijo Buen hermano Y siempre con esa humildad Que destaca A la familia Parada Te quiero Chechito ¿Qué te parece Agostino? Qué bonito mensaje Ese es mi primo Agostino Porque a pesar de que no hay familia De por medio Desde que yo estoy muy niño A mí siempre me dijeron Que Agostino era mi primo Y cuando tuvimos la oportunidad De compartir con él Más tiempo Que yo ya estaba grande En Circo Hermanos Vázquez Cuando estaba Agostino y Amet Era un trato de primos O sea ellos Se levantaban Almorzaban con nosotros Su trailer quedaba enfrente Y yo estaba todo el día con ellos Los iba a ver ensayar Estuve en el que agarró Su primer triple En la función Y Agostino Trabajando en el perro Para mí Uno de los mejores artistas Que Bueno A mi gusto De los que a mí me gustan Y es una de las personas En las que yo me he basado De hecho Se lo he conversado Un par de veces Con Yo veo sus videos Y yo Yo copio muchas cosas De Agostino A la hora de trabajar Claro Al estilo de Chechito Son cosas que yo le di a mi primo Y entonces De que él me mande Ese mensajito De verdad Se lo agradezco Vimo Se ama Dice María Cenedón Saludo al hijo De mi gran amigo Dice acá Mire acá Saludos Saludos Sí a María Saludos Y mira acá Acá ahora Ahora ya entra el Jano Parada más de frente Porque Jano Pone Dice Súper orgulloso De ti Chechito Tremendo artista Y ahí aparece Jano Y yo Qué pesado Tendríamos que meterlo ahí A Chipa Seca También Con Chilenito Chipa Seca Y el Jano ¿No es cierto? Chilenito A tu familia Saludos Desde Coquimbo Y don Beto Delma Se muere la risa Dice Y en el Delma Dice Le dice Clarito Félix Hernández Dice Bacán Dice Te está viendo Félix Hernández Millaray Anais Moraga Dice A mí me llamó demasiado Ver A Sergio Paolo Parada Londoño Haciendo malabares De rebote Y es muy bueno Y se merece Lo que Ha logrado Más Palita Emilio Bajardo Dice Vocalista El Chapulín Y se muere la risa El Guaso Filomeno Mira Lo están viendo Hasta en Victoria Tenemos una audiencia Grande Dice Que gran talento Que gran programa Saludos desde Victoria Te manda El Guaso Filomeno Rogel Saludos al Chiro Roger Saludos al Chiro Roger Que siempre manda Respondiendo a la Victoria Nos seguimos mutuamente Ahí en Instagram Ahí con el Guaso Filomeno Así que Y cuando vayas a Victoria Te recomiendo El sándwich ese Que es de Kilo Que lo vas a ver Y ya te has satisfecho Es la especialidad De la casa De la pica De Filomeno Voy ahí Voy ahí Carino Carina Aurora Te mando un corazón Grande David López Dice Un saludo Tío Gastón Agostino Dice Muy lindo el programa Felicidades Don Gastón Tenemos que tener Agostino aquí Agostino Dice un programa Aquí en Chile Hizo un año Dejó muchos amigos Así que Espero que en un futuro cercano Estemos hablando De todas tus historias Las buenas Y las malas Que te han pasado En el circo Y también La revancha Que te has pegado Agostino Con tu carrera En el circo Así que Ojalá Vamos a tener Un contacto Para que tengamos Acá Y también Te echen tu tallita A ti también Ese muchacho Es el hombre lego Está armado Una y otra vez Y lo volvieron a armar Y lo volvieron a armar Y sigue Está desarmado De todas las maneras posibles Es de goma Es de goma Ese muchacho No sé cómo camina Hasta el día Mira lo que me dice La señora Genia Ocampo De Palma Del Ecuador De la gran familia De los Palma De Ecuador Saludos Señor Gastón De Javier Palma Tremendo programa Invitado de lujo El joven Parada Saludo a su papá Sergio Estuvimos juntos En La Leona Entrevistados Por un grande Como usted Y saludos a Jano Que me echó Un aventón Desde la cancha Del campeonato Al circo Golden Lindos recuerdos Viste que Jano También por Ecuador También tiene su historia Para que no solamente Digamos que para el lado de allá Sí No Sergio Parada Aquí esto va a dar Que hablar El programa De esta noche Janito Porque mira Chechito Mira lo que dice aquí Dice tu papá Se suspende El viaje De Jano A Rusia Y se va Para Brasil O sea Se va A donde tiene Su audiencia Lo mandamos De regreso Para Brasil Va a salir más barato El pasaje Está más cerca A Brasil Por si Sí La verdad Y me ahorro El traductor No y mira Y Jano No se queda aquí Le dice inmediatamente Nieto No Aprendió Mira ya todavía Todavía ni sale Y ya está aprendiendo A hablar el ruso El Jano Por Dios Se está preparando Se está preparando Y acá Agostino Con muchas lágrimas Dice Te quiero primo Dice Te quiero primo Dice Qué bonito Qué bonito Tiene puras caritas Con lágrimas Tú lo vas a ver Después cuando toma el programa Todos los mensajes Hay muchos programas Alfredo Jesús Taxa Fretel Él es peruano Y te está viendo Alexis Rojas Tello Te está viendo Cototín Dice Jano Es Macarelo Como payaso Cototín Dice Macarelo El gran payaso Macarelo Macarelo Si eso está diciendo Jano dice Con Agostino Tuvimos una feir Y tu hermanita Dice El gran Macarelo De Chile Jano dice Fuimos pareja Con Agostino Agostino dice Los veo Desde Dubái Desde las 5 de la mañana Ya son las 8 Muy buen programa Mira Está amaneciendo Agostino En Dubái Viendo el programa Así que Maravilloso Que esté así Isabel caballero Mira La gente que ama El circo La gente que ama El circo Se queda viendo Pero es que te voy a decir Yo tengo una experiencia Maravillosa Con el señor Mataboz Yo no tenía idea Que estaba recién operado Cuando le pusieron El marcapazo Todo venía saliendo Y teníamos compromiso A hacer la leona Y yo lo empecé A entrevistar a esta hora Y allá eran las 5 de la mañana Y él venía Estaba prácticamente En recuperación Ahí ve uno Cuando la gente Es de circo Ama el circo Y estas cosas No las deja pasar Así que He tenido esa experiencia También por los horarios Y con mucha gente Muy similar Hoy solamente Porque teníamos Que tomarse En este momento Justo Dejamos A Fumagalli Para la próxima semana Así que la próxima semana Tenemos a Fumagalli En el programa Invitadazo Invitadazo Payasos de circo Que no dan este programa Es porque no quieren Ser payasos de hoy Y profesional 100% Imagínate Me dijo Yo le voy a dejar Un mensaje ahora Para que la gente Sepa que voy a estar Y pensé que iba a estar bien Lo veo Un caco que había mirado Se ha arreglado el pelo Se maquilló O sea Que profesional Y que humildad Si estamos hablando De gente humilde Para un tremendo Para una estrella Del circo internacional Así que Claro que Dice Beto Delman Dice Yo ya le avisé A Orlando Delman Para que vea el programa Bueno Y me parece Que este es El amor platónico De Jano Pará Porque dice Te amo Agostino Nunca te he olvidado Se están sabiendo Los amores O sea Perdón Perdón Y no le vamos Por seguir echando talla A Jano Porque aquí en Chile Estamos con el problema De la discriminación Y nos pueden cerrar Sí Bueno Hoy día creo que ya se pueden casar Así que Sí Aquí y ahora ya Podrían hasta casarse Adelante Adelante El próximo programa Sí que será bueno No como este relleno Mira Ahí tiene A Rusia No Con esto Quedó abajo Aquí no lo puedo llevar Aquí No Está perdiendo su pasaje De una manera Impresionante Chechito Quiero ¿Cómo fue tu niñez Porque partamos De los ¿Cómo fue tu niñez Con tu abuelo Tu abuelo paterno? ¿Cómo viviste tú Esa niñez Con tu abuelo Chech? ¿Te recuerdas? ¿Cómo era contigo Tu abuelo? Sí Lo veía Bastante Bastante Focú De los recuerdos Que yo tengo con él Son de Un día Que nosotros Vinimos de sorpresa De México Y él estaba Estaba trabajando Justo Con Chonchi El payaso Y a mí nunca Se me va a olvidar Esa pareja De ellos dos Yo me acuerdo Que Chonchi Me hacía reír mucho Y hasta el día de hoy Creo yo que Podría ser mi payaso Favorito De Chile Los veía poco Y ya Ya de cuando Yo llego aquí En el 2015 Ya empiezo a tener Más relación Con ellos Mi hermana Yislein Es la que La que se crió Prácticamente con ellos Y a mí me tocó Quedarme en México Este Pero llegué Y me adapté Tan rápido Que hubiera parecido Que yo nunca Hubiera salido De la casa De hecho Mi papi Me regañaba Cuando yo Me tiraba Mis tallas Como para Caerle en gracia Y él me regañaba Porque Eran tallas Cuando yo le decía Que no sé Hubo un tiempo En el 2015 Cuando yo llego Y me habla El circo El circo El circo ruso Sobre hielo Y yo agarro Y le digo Sí papito Me habló El circo ruso Le digo Voy a salir Con una polola rusa Y me dice ¿Cómo vas a estar Pensando en eso? Tú tienes que pensar En ser una actrista Profesional No andar pololeando Estás muy chiquito Y ahí Empecé A entenderlo Mejor Y hoy Muchas de las cosas Que yo hago Antes de trabajar Son cosas Que mi papi Le enseñó a mi papá Y mi papá Me las enseñó a mí Esa Esa manía De hoy en día De hasta limpiarme La sola de los zapatos Para que salga impecable Eso es de parte De mi abuelo De que siempre esté brillosito Tengo mi propia bata Y salgo también Con mi camisa blanca Mi humita Y mi batita roja Y salgo a caminar Y la tía Lali Que era la que más me veía Me decía Eres igual A tu papá Y a tu abuelo Y eso Para mí es más Que un honor Que me digan algo Se han hablado Muchas cosas De don Checho Parada Pero hay algo Que no se ha destacado En todo lo que hizo Tu papá levantaba Cualquier payaso Y si tú Tú lo dijiste recién Que don Checho Hacía una gran pareja Y yo lo voy a hacer Grandes parejas En el Cabo Policán Voy a hacer un pololeo Con chocolate Chocolate siempre Así Participaba De entrada Del montón Donde estaban todos Grandes payasos Como él Pero nunca así Solo Destacando solo Y faltaba alguien Para armar la red De los abuelos Y tu papá Y tu abuelo Haciendo el Pololeo con chocolate Increíble Hicieron toda una gira Nos los dejaba Y yo tengo Mi experiencia propia En una oportunidad Los Tachuelas Eramos la gran atracción Del Circo de las Águilas Humanas Y Agustín se me enferma Por ahí Por Río Bueno Y yo me quedo solo Y yo Don Checho Hagamos la contratación Por allá Y te prometo Que nos fue tan bien Que don Volvió Agustín Y me llamó Don Enrique Que no cambiáramos La entrada Porque Que eso gustaba Mucho al público Pero El 50% Era Don Checho Pará Y si no Más todavía Que levantar A cualquier payaso Él lo ponía En su justa medida O sea Tengo esa experiencia De haber El orgullo De haber trabajado Con él Y haber andado Tan bien Y verlo Así que no me causa Ni una admiración De lo que tú Estás hablando Con Chonchi Porque aparte De Chonchi Era muy liviano Sangre Era muy simpático Para ser de payaso Así que Tengo esa experiencia Y ahora Vamos Sigamos avanzando Como así fue tu niñez Ya me lo has dicho mucho Con tu Con tu padre Con tu padre Checho Chico Que así lo conoce Para nosotros El Chechito Era siempre Para mi generación Fue tu padre Sergio Entonces de repente Ya tu papá Ya es abuelo Y para nosotros Esa traición Que tenemos Los circenses Para mí El Chechito Porque así lo conocí Cuando yo Cuando era niño Y seguimos nosotros Como las chiquillas Arroyo Que ya son abuelas Y todo Y siguen las chiquillas Arroyo O los cabros Cárdenas Que ya son abuelos Y o las chiquillas Que son tradiciones Que ojalá No se vayan nunca Del circo Entonces ¿Cómo fue esa niñez Al lado de tus padres Con tu mamá? Porque hemos hablado Muy poco de tu mamá Que es colombiana Y un saludo cordial Nos están viendo mucho En Colombia Un saludo cariñoso Para Colombia Y que viva el circo Tradicional colombiano Porque están dando Una dura lucha Los colombianos Tradicionales Con los circos Nuevos Contemporáneos Que se están llevando Mucho Al circo Tradicional Por arriba Y ellos nos están Permitiendo eso Así que Un saludo cordial Y desde acá De Santiago de Chile Todo nuestro apoyo Como circense Para los colombianos Vamos a hablar de eso ¿Cómo fue tu niñez Junto a tus viejos? Fue Fue bonita Fue Llena de aprendizaje Lo tipo que uno aprende En la casa Aprender a A sumar Mi mamá Era la que La que se quedaba conmigo Haciendo las tareas Del colegio Este Mi papá Era el que me enseñaba A las cosas De De cómo se llama De cómo cambiar Un antálogo Amarrarme Las agujetas Lo típico De circo Y mi mamá Era ese Este apoyo Fundamental De De cómo se llama De mamá Que era la que me hacía Y a las tareas Tiempo Tiempo que yo pueda disfrutar De esta ropa De mi mamá O sea Tengo toda una colección De trajes Que de hecho Voy a donar uno Para el museo Del circo tradicional De acá Que me hablaron Por Messenger Y yo con gusto Y yo con gusto voy a donar Un trajecito mío De los que hizo mi mamá Que va a estar justamente Al lado del de mi abuelo Va a estar ahí Van a estar los dos trajes Y pues mi infancia Fue en México Hasta el día de hoy Mis amigos aquí en Chile Me molestan Porque ya Cinco años aquí Todavía no hablo Como chileno Todavía no se me pega Este Pero Pero bien Una infancia Estuvimos en el circo Rolex De Tío Apolo Fuentes Y de la tía Ana Que en paz descanse De ahí Pasamos al Circo Quitario Que yo vi El circo El tío Que iba a dejar De ahí Pasamos al circo Portugal Que es donde más Recorrí la república Hicimos Cinco años en ese circo Y le dimos Dos vueltas y media De sur De extremo a extremo A todo México Y ya finalmente Llevamos al circo Hermanos Vázquez Que es donde ya pasó La mayor parte Digamos De una manera estable En la ciudad de México Donde ya empiezan Mis ensayos Como Acrobatan las básculas Donde empiezo A crecer Donde conozco A mi tío Agustín Donde conozco A los profesores Donde conozco A la Al Al A Giarroyo Ahí empecé a conocer Tanta gente De acá de Chile Que Ahí fue donde Entenderlo De El campeonato De ahí la gente De aquí de Chile Me empezaba a agregar A Facebook A Pínenes Cuando existía A Blackberry Y ahí empecé A conversar Con gente Que yo sabía Que era Chilena Pero no conocía Y ya en el 2015 Ya me tocó Conocer A todos mis amigos Las hermanas Palma La María De Aguirre El Lecho Y la Oscarita Ya los Sí Habían ido A México Pero tanta gente Que yo conocía Y ya al fin Me tocó Conocerlos Y hoy en día Pues mis amigos Ya saben diferenciar El chichito Que es de las redes sociales El chichito Del Instagram Que ahí sí Obviamente uno pone Las mejores fotitos Donde uno sale mejor Donde uno trata De ser El influencer Y el chichito Que es el que está Hablando aquí ahora Que es totalmente diferente El otro es un personaje De redes sociales Para verse bonito Pero ya mis amigos Ya conocen esa parte Tú tienes un enredo En tu vida En tu vida personal Naciste en Puerto Rico Tu mamá es colombiana Tu papá es chileno No sé quién es tu padrino O sea Ojalá que nos sigamos enredando Mi padrino Falleció hace Hace algunos años Él era Alambista Fonsis Él era Hasta donde tengo entendido Colombiano No me acuerdo mucho de él Porque lo dejé de ver muy niño Y Y él falleció Trabajando En Alemania En un acto De trepe Donde Uno de los Muchachos De la pista Soltó uno de los tensores Antes De tiempo Y él cayó De cabeza Justamente Golpeándose En una de las patacas Y Fició en el momento Entonces de él Tengo muy pocos recuerdos Pero mi papá tiene Muchas buenas historias Con mi tío Fonsis Y pues yo me quedo Con eso O sea Quizá no lo conocí Pero yo me quedo Con los recuerdos Buenos de las personas Mira Tú tuviste una infancia En México Naciste en Puerto Rico Tienes toda la familia materna Tu familia materna En Colombia Tienes toda tu familia Paterno En Chile Los chilenos Te consideramos chileno ¿Tú qué te consideras Chisito? Yo Yo me considero Ciudadano del mundo Yo me considero Tengo Yo soy Yo me considero chileno Yo sé que no nací aquí Pero Mi papá Desde que yo era niño Siempre me dijo Que yo era chileno Y yo soy Y Tengo mi corazón Mexicano Que es el país Donde más crecí Tengo mi corazón También Colombiano Tengo Parte de De mi vida Que también crecí En Venezuela Tuve Hace un par de años En el año 2006 En Venezuela Trabajando para El señor Juventino Fuentes Bueno Yo no trabajaba Pero mi papá Sí trabajaba Entonces nos llevó A conocer El señor Juventino Fuentes